Música Desde los estudios de HRN y PSI, la tarde. Y gente de educación y de salud, que a esto se han sumado también los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Moazán. También la carretera al norte del país está bloqueada, la lidera la manifestación en horas tempranas, Edgardo Castro, diputado del Partido Libertad y Refundación. La carretera al sur se tenía previsto también que iba a haber una manifestación, pero estaba completamente libre. Ahora le pregunto yo. He escuchado las dos partes, pero también por parte del gobierno se ha mencionado de que los dirigentes de educación y de salud se levantaron de la mesa, los sindicalistas, cuando se estaban discutiendo los decretos que fueron aprobados el día de ayer. Tampoco me parece correcto que ayer se hayan aprobado los decretos con el calor y los ánimos de cómo estaban en ese momento. No, es que el Congreso es soberano y no le van a dictar la pauta. No, pero me parece que hubiese habido... Decirle cuándo, pues. No, pero me parece que hubiese sido correcto un diálogo más ordenado la próxima semana y que la oposición expusiera sus puntos para conocer si realmente debería de haberse aprobado un secreto, porque ayer fue un relajo, Rosendo. Fue un relajo y fue una pena también para el pueblo hondureño ver lo que sucedió ayer, pues. Algo vergonzoso. Bueno, es de esperar qué va a pasar en el punto de acta del lunes. Allí se puede generar un escenario diferente a lo que hoy hemos visto que se desprende de lo aprobado ayer. Ya ampliamos sobre este tema. Antes está Yari Barahona con empresarios que le apuestan al desarrollo de nuestro país. El Bazar del Sábado tiene actividad en San Pedro Sula y también se abren oportunidades para que muchos emprendedores en varias comunidades del país. El de aquí en Pagosinalpa con mucho éxito continúan respaldando a estos pequeños emprendedores. ¿Cómo está esta programación de celebración y de respaldo? Yari Barahona, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en vivo ahorita ya a través de la tarde. Y acá me tienen conmigo porque estamos brindando, ¿verdad? Estamos brindando por el inicio de una nueva empresa, de una emprendedora que inició en el Bazar del Sábado. ¿Le parece, licenciada, si escuchamos primero la historia? Claro que sí. Bueno, Jenny Medrano, ¿verdad? Artizán Delis. Artizán Delis, sí. Cuéntenos, ¿cómo inició esta...? Bueno, esta idea comenzó de ver la necesidad de un punto de venta de un montón de emprendedores que hemos tenido ese problema allá en... Aquí en el mercado, ¿verdad? En el Bazar del Sábado también es una buena oportunidad porque nosotros todos tuvimos un punto de venta y ahí comenzamos en el Bazar del Sábado. Y por qué no extendernos también y tener una tienda también exclusiva de un producto nacional hecho en Honduras que hacía falta allá en el mercado nacional. ¿Qué productos están ofreciendo? Aquí los tienen con un vino de jabuticaba, una uva brasileña, ¿verdad? Tenemos... es brasileña, sí, de origen... Que vea que ando bien. Es de origen brasileño pero cultivado en Honduras y el vino es hecho en Honduras. Sí, tenemos vinos nacionales, tenemos bebidas también de licores de café, tenemos café, tenemos comestibles, quesos ahumados, tajaditas, jaleas con chile, jaleas dulces, bueno de todo un poco. Hay antipastos, hay pescos, muchas cosas. ¿Producto netamente hondureño? Todo solamente hecho en Honduras, no hay producto importado aquí, todo aquí hecho en Honduras. Bien, y esto es lógicamente, es una alegría para el Bazar del Sábado, don Ernesto, véngase para acá porque han sido los impulsores por supuesto con el apoyo de Banco Ficosa y por supuesto Televisentro y Emisoras Unidas que le están dando la patadita de la buena suerte a estos empresarios, nuevos empresarios. Realmente muy contento de estar aquí en esta tienda con varios héroes de Honduras porque los emprendedores son héroes. Realmente muy contento de que se hayan podido unir varios para poder formar esta pequeña empresa que en el futuro va a ser grande. Realmente muy contento y siempre agradeciéndole el apoyo a Televisentro y a la licenciada Ana María de Cafati por el apoyo y ser el ángel de este proyecto. Ahora, ¿cuántos microempresarios continúan apoyando a través del Bazar del Sábado en Tegucigalpa y en San Pedro Sula? Bueno, en San Pedro Sula y Tegucigalpa tenemos más o menos 500 emprendedores, ya sean de todo tipo, comidas, jaleas, de todo tipo. Realmente el Bazar del Sábado es un lugar donde puede el emprendedor ir a exponer su producto y darse a conocer. Gracias con mucho. Licenciada Ana María de Cafati, ¿ya estamos? Salud, jefa. Salud. Cuéntenos, hoy es el segundo negocio en el cual usted es la madrina. Bueno, yo me siento muy honrada por la invitación. Ser parte para nosotros en Televisentro y Emisoras Unidas y como persona de este tipo de proyectos es lo que nos hace sentir que somos útiles a la sociedad, que somos primordialmente, le damos el beneficio a la gente que más lo necesita con nuestros medios de comunicación, porque para eso es que estamos. Y aquí demostramos que Honduras es un país de oportunidades, es tierra fértil, sí se puede salir adelante, son alianzas especiales, brindamos una plataforma, pero hay que tener el deseo de superación, no hay que migrar, hay que estar en Honduras y saber que se puede desde cualquier rinconcito tener una gran idea, tenemos productos maravillosos y podemos ponerlo a través de la plataforma del Bazar del Sábado de Teucigalpa y de San Pedro Sula, inclusive el viajero en el interior del país, los podemos poner al servicio de todas las personas. Y este modelo es muy interesante y creo que se debe replicar dentro de todo el país para que puedan unirse, la unión hace la fuerza. ¿Qué le parece si, Caminos, ingresamos al negocio de Artizante Ali para que, miren, observemos todos los productos que se están? Me voy a llevar el vinito, jefa, porque hay que hacer el brindis, ¿verdad? Sí, total, ahí le mandamos una botella allá en estudio, ¿verdad? A Chendo y a Saray. Sí, total, porque le hace falta para que se relajen ahí, ¿verdad? Sí, verdad. Por favor, tomen en cuenta al Chico Bazar, a Coto. ¿Verdad? Claro. No, no, es que se engorda cada día más. Bueno, aquí está don Mario Bustí en representación de Ficosa también, porque, bueno, aquí seguimos apoyando, ¿verdad? Los emprendedores y el Ficosa tiene un lema. Sí, yo creo que lo importante es que todos estos productos son hechos en casa. El Banco Ficosa apoya con su proyecto, de hecho, en casa, todo lo que se produce a nivel nacional en el país, ¿verdad? Y apoyamos en alianza con varias empresas, entre este Televisentro, Emisoras Unidas y otros socios fundadores, el emprendimiento. O sea, yo creo que el futuro del país está en este sector de la economía, porque es el que más genera trabajo, aporta al Producto Interno Bruto, y qué mejor forma de crear estas alianzas y darles el apoyo necesario para que puedan desarrollar y dar un paso más adelante, ¿verdad? De que ya formalicen su negocio y vengan nuevos emprendedores también a ofrecer, digamos, estos productos de buena calidad que los hemos probado el día de hoy. Entonces, yo creo que ofrecemos soluciones para transformar vidas. Le agradezco mucho. Ya son dos negocios. El primero fue en la Kennedy, ¿verdad? Sí, claro. Que comimos helado y hoy nos va a tomar vino. Salud, salud por Honduras. Salud porque todas las personas entiendan que debemos vivir en paz, debemos de ser protagonistas de las cosas buenas que puedan pasar aquí. Nada de huelgas, nada de marchas. Eso es perder el tiempo. Hay que entendernos para salir adelante. Salud, salud. Y aquí, Saladí, tenga envidia de nosotros. Regresamos con ustedes. Muy bien. Salud, Yari, a todos ahí los empresarios, los emprendedores en el proyecto del bazar del sábado. Pero hasta ahí nomás, porque Yari sigue la misión. Bueno, y vamos a esperar. No va a terminar como el amigo aquel. Vamos a... Sí, hombre. Vamos a esperar la botella de vino aquí en Cabrón. Yari, si deciden que él necesita una botella especial. Sí, Cristian ha estado con bastantes problemas. Y si es tinto. Lo dice mejor. No sé por qué, prefiere tinto. Y para las mujeres embarazadas es bueno el vino, una vez al día. Bueno, una cuarenta y cinco minutos, información de última hora en el campo judicial. Mucha atención. Con responsabilidad y seriedad. HRN con noticias, noticias, noticias. Una con cuarenta y cinco minutos, más información a esta hora de la tarde. ¿Cómo avanza el caso de la caja chica de la ex primera dama de la República? Adelante. Buenas tardes, compañeros y a todo el auditorio. Pues, como ustedes me indican, ya está llegando a su parte conclusiva, lo que es este caso conocido como caja chica de la dama. Dentro de unos momentos ya tendremos que entrar a la sala de audiencia para que la defensa pública del señor Saúl Escobar dé sus conclusiones y con esto ya ir en la etapa final de este juicio. Para hoy también se podría prever que en una parte, al finalizar las conclusiones, la defensa pública, los encauzados, según ley, tienen permitido poder declarar si son culpables o son inocentes. Asimismo, declarar podría ser de que el Ministerio Público también se pueda hacerle lo que es un interrogatorio. Pero está llegando al etapa final ya este juicio. En estos momentos ya solo están a la espera de que el tribunal inicie ya con las conclusiones de la defensa pública del señor Saúl Escobar, de recordar de que están siendo acusados estos tres encauzados. En el caso de la señora Rosalena Bonilla de Lobo, quien es ex primera dama de la Nación, ella está siendo acusada por tres delitos de malversación de caudales, ocho delitos de fraude y un delito de lavado de activos a título de autora. En el caso del señor Mauricio Mora, quien es cuñado de la señora Rosalena y Saúl Escobar, quien fue su secretario privado durante el periodo que ella estuvo en el gobierno, ellos están acusados de ocho delitos de fraude, un delito de lavado de activos y también el delito de confabulación para lavar activos en calidad de cooperadores necesarios. Bien, y también, bueno, viene llegando aquí el presidente, el expresidente de la República, don Porfirio Lobo, en directo para la tarde, don Porfirio, ya está a punto prácticamente de concluir solo a la espera de las conclusiones por parte de la defensa pública. ¿Qué esperan ustedes en este caso? La defensa número tres, que está con defensa públicos, no veremos a ver qué tiene el tribunal al final, ¿no? Estamos a la espera de eso. Si usted me pregunta a mí, legalmente, doña Rosa no tiene que haber estado ni un solo día en prisión. La acusación está fundamental en una premisa falsa. Hablan de una cuenta de 94 millones de lentiras, pero esa cuenta, todos los ingresos de esa cuenta son de donaciones, donaciones directas a ayudas que gestionó. No tiene nada que ver con fondos públicos. Al final de esta audiencia ya conoceremos el bien, el que el tribunal dará el fallo. Me imagino que sí. La primera vez que estoy en un tribunal, pero me imagino que sí. Sí, muy amable, don Porfirio Lobo Sosa, que en este momento va a ingresar ya a la sala de audiencia, que ha sido unada constante durante todo este juicio conocido como caja chica de la dama. Esto es lo que les puedo informar. Yo me mantendré pendiente de todas las determinaciones que pueda tomar el tribunal en este caso, en el cual está vinculada la ex primera dama de la nación. Yo regreso con ustedes al set de la tarde. Teresa Ortiz, en este reporte directamente desde la sede del Poder Judicial, junto con la colaboración de Lucía Alvarado Alonso y las acciones que están llegando finalmente ya a un juicio largo y luego a esperar sentencia, el Ministerio Público ha pedido de 81 a 128 años. Le voy a decir algo, Rosendo. Yo no entiendo por qué el Ministerio Público reacciona de esta manera en estos casos. Es alegraciado. Yo entiendo que el Código Penal, el Código Procesal Penal establece que ninguna persona puede estar presa más de 30 años. No, o sea... O sea, a usted le pueden dar 100, pero la persona solo puede estar 30 años presa. No, y lo que me llama la atención es... O sea, me parece que es una manera de figurar. Sí, que acusan, por ejemplo, por... Y un abogado lo exponía muy bien, por robo. O sea, usted me acusa a mí por robo porque me robé o porque la asalté y fue víctima de un delito de parte mía. Pero no me va a acusar porque le robé el reloj, porque le robé la pulsera, porque le robé el arito, porque le robé el celular, le robé el cargador. Me acusa por robo y punto. Pero ahí le ponen una serie de delitos y por eso que se lo suma. Si en todo caso ella es culpable, va a ser culpable de un fraude, de una malversación de fondos. Pero no es que va a ser, o si estoy equivocado, que me corrija un abogado. Que van a acusarla porque firmó 10 cheques, por los 10 cheques que firmó. Ella cometió, supuestamente, si se le prueba en juicio, un delito por ese caso. Pero no es que por cada cheque que firmó o por cada, qué sé yo, por otro, por cada, es el caso de los cheques. O que por cada contrato que firmó por el tema de los zapatos, es que le va a acusar porque firmó con Sarai uno, porque firmó con otro caso. No, no entiendo la verdad. Bueno, también, Rosendo, así como estamos aplicándole la ley a la ex primera dama de la nación, Rosalena de Lobo, me gustaría que también se investigaran otras ex primera damas y también casos emblemáticos que todos conocemos, pero que nadie quiere ejecutar, porque no es posible que nos estemos ensañando o estemos señalando a una sola persona por un caso de corrupción, supuestamente, a un montón de casos que aún no han sido resueltos. Le pongo el ejemplo, la gente está esperando la resolución del caso del Seguro Social. ¿Dónde están los que se robaron los dineros de la cuarta urna? A ver, explíquen. ¿Dónde están? ¿Dónde están el que se robó el total del dinero del Seguro Social? Porque yo no creo que solo fue el doctor solo y la gente que está presa. Hay más gente todavía. Pues me parece que estamos solo enfocando los ojos en una sola persona, pero corrupción aquí ha habido desde años. Así que se debería de investigar parejo. Y si no hay pruebas, yo le digo a usted que es corrupto, le debo presentar pruebas. No es que solo le voy a decir, mire, tal cosa. Es que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, que ahora se está aplicando justicia en base a lo que ven redes sociales. Es que ese es el gran problema. Que porque le mandan un mensajito ahí señalándole a XYZ es que ya lo satanizan. Si es que para acusar a alguien, ocupar pruebas también, no solo porque se echó un tapazo en público, o porque le hizo una publicación en Twitter, en Facebook, o le hizo una publicación en Instagram. ¿Qué es tan común ahora? No, no se trata de eso. Porque, mire, yo he visto que estamos señalando un montón de figuras. ¿Y sin la prueba? Y no hay pruebas, pero también me gustaría que investigaran otros gobiernos. O sea, todos los gobiernos, por lo menos cuatro o cinco gobiernos atrás, porque yo no creo que hayan sido angelitos los demás. Bueno, aquí nos están informando problemas en la carretera del norte. Hay manifestaciones que aún no permiten la libre movilidad en la zona de Pimienta. Hay muchas dificultades que se están enfrentando. Está con nosotros en este momento el portavoz de la Secretaría de Seguridad, el comisionado Jair Mesa. ¿Qué información tienen de las movilizaciones a nivel nacional? ¿En qué sitios arranquemos por la capital? ¿En este momento hay problemas o ya se puede circular con normalidad? Comisionado Mesa, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de hoy se han registrado diferentes manifestaciones a nivel nacional, especialmente en la capital de la República. Un grupo de manifestantes realizó una manifestación violenta, la única que se ha dado aquí, Héctor. Ahorita estamos siempre en observación, verificando que precisamente en la capital de la República no se registren manifestaciones violentas y se registran manifestaciones pacíficas a nivel nacional y esta que usted acaba de reportar, que estamos verificando para determinar la veracidad de la información que está usted dando, precisamente en Pimienta. Así es que la Policía Nacional en este momento está activa a nivel nacional, acompañada de otros entes de seguridad para mantener la paz y la tranquilidad. Ahora, don Yair, con este tema de las protestas que ya se están generando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la quema de llantas, la ley que se aprobó en su momento en el Código Procesal Penal, donde señala que las personas que realicen este tipo de actividad estarían señaladas por actos de terrorismo. ¿Ustedes estarían aplicando esta ley? Bueno, mire, nosotros, cada individuo que se captura, se determina qué tipo de delir cometió a través del Ministerio Público. Así de que cada caso, y en este aspecto, si alguien se logra capturar, realizando actos que generen algún tipo de incidente y que nuestro Código determina que se refiera a daños, tanto a la propiedad privada, como pública, así como a actos de terrorismo, indudablemente que se procederá conforme a las leyes hondureñas. En este aspecto, pues, nosotros, hasta este momento estamos trabajando, no hay ningún detenido a nivel nacional, y estamos nosotros en observación para que no se registren manifestaciones violentas. Y en el caso de que se hubiese, pues, utilizar los métodos disuasivos, respetando los derechos humanos, para mantener la tranquilidad. Bueno, hemos estado observando también que se han acercado a los peajes, y hay muchos que han causado daño. Estos peajes, si bien es cierto, después el pueblo tiene que pagarlos porque es parte de una propiedad privada, prácticamente. ¿Ustedes qué acciones van a tomar cuando se realicen este tipo de actos por parte de las protestas que se están realizando a nivel nacional? Bueno, en la situación de peajes ya se mantienen efectivos donde la Policía Nacional y los activos militares, recuardando, hubo incidentes precisamente en horas de la mañana en el sector de la barca, tengo entendido, donde hubo un acto de protesta. Sin embargo, hasta este momento, pues, hay vialidad en toda la carretera donde están ubicados los peajes, y mantenemos nosotros en observación de que no ocurra ningún incidente. Es decir, eso procederá conforme a las leyes hondureñas. Bien, un elemento, comisionado Mesa, para la festividad que tiene programado el sector trabajador el 1 de mayo, desde luego ya tiene toda una planificación la autoridad en área de mantener la tranquilidad en un día que hay manifestaciones, debemos decir, en las principales ciudades del país, y por aquello que se ha venido generando en algunos momentos de exacerbar los ánimos y terminar en enfrentamientos, ¿cómo espera mantener el contacto con la clase obrera a efecto de que no se vaya a terminar con destrucción de propiedad privada este miércoles? En esta situación ya para el 1 de mayo ya tenemos contemplado nuestras planificaciones a nivel nacional, ya hay acercamiento con las autoridades obreras de este caso, que están organizando algunas marchas a nivel nacional, esperando, ¿verdad?, el respeto a la integridad física, a los bienes tanto públicos como privados, que las manifestaciones sean pacíficas, y es por lo que si se volviesen violentas, pues nos va a quedar la responsabilidad de poder actuar conforme al derecho hondureño. En los últimos años, si más no recordamos, no ha habido incidentes fuertes, de que esperemos que este 1 de mayo las organizaciones marchen de forma pacífica, que se respete, pues, de todo el pueblo hondureño. Aprovecho, comisionado Mesa, para consultarle en su condición de jefe de comunicaciones de la policía hondureña, qué información tienen ya a esta hora de estos sucesos lamentables hoy en San Pedro Sula, una nueva masacre que se ha registrado, ¿cómo marcha la investigación? En este contexto, bueno, la Policía Nacional está ya con algunos indicios, alguna información en torno a este hecho para poder construir hipótesis. De manera preliminar, se trataba de un puerto de seguridad, así que vamos a esperar, pues, toda la información, el reconocimiento médico legal para la identificación oficial de los mismos y así, pues, tener validad para poder determinar qué fue lo que en realidad pasó y poder ubicar a las personas que cometieron el hecho. Así que vamos a esperar, ¿verdad?, ya que todavía se está trabajando en la estructura de tener una hipótesis a lo que pudo haber ocurrido. Muy bien, gracias, comisionado, le agradecemos. A la orden, feliz tarde. Bueno, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Mesa, no han registrado detenciones, la movilización dentro de todo, y si bien se cerraron algunas calles, algunas avenidas de la capital, hablando de Tegucigalpa y otros sectores del país donde hubo movilización, no ha llegado a los problemas de otro día, de batallas campales. ¿Qué se está programando por parte de la oposición para la próxima semana donde deberá el Congreso pronunciarse si ratifico o no en punto de acta lo aprobado ayer? ¿Qué reserva tiene Libertad y Refundación que se ha opuesto y qué programación al mismo tiempo se va a tener con las organizaciones de la salud y la educación que siguen rechazando la iniciativa? Diputado Edgardo Castro, buenas tardes. Sí, buenas tardes al auditorio de este y manifestarte compañeros que tú tienes toda la razón, hoy en San Pedro Sula se realizó una marcha donde estuvimos acompañándola desde lo que es el Instituto Primero de Mayo y se hizo un plantón finalizando ahí en lo que es las instalaciones del Seguro Social no hubo ninguna actividad que fuera en contra de ningún bien público ni ningún bien privado por el contrario fueron movilizaciones pero te cuento aquí por lo menos en San Pedro Sula tenía unos nueve años de no haberse una movilización de esa naturaleza prosendo y para el día lunes cuál es la expectativa que queda la no aprobación del acta depende de las circunstancias ya que el partido nacional tiene 61 miembros pero que la alianza patriótica son cuatro ayer y es que dijo que no había votado y que no estaba dispuesto a votar por un proyecto que afecta a la salud y a la educación de nuestro país había que ver cuál es la posición del mismo Felicito Ávila Bordoña también lo hizo el representante de la UD que dijo que le había votado también en contra y lo mismo estamos hablando de que si en un caso el partido nacional nos reúne 65 votos mañana y pues las cosas cambian y los liberales que posición tienen Edgardo ustedes con sus 30 votos y el Pino con su participación están claros en no respaldar la ratificación es así así es señor así es Rosendo y lo que se espera es de que se pueda tomar algunas decisiones ahí en el interior del Congreso de la República que no no permita pues de que se dé esta ratificación de la CAB nosotros vamos a hacer lo humanamente posible porque sabemos de que ahí en el Congreso es cuestión de votos no es cuestión de de quien tiene mayor poder en armas o lo que sea así es una es una cuestión natural y esperamos nosotros de que pueda hacerse de que el partido nacional reciba un revés del pueblo hondureño tal vez el general que dijo que Juan Orlando no podía elegirse porque ya tenía la fatiga lista yo creo que la comieron las cucarachas o se la comieron los ratones lo mismo que comen la droga en los interiores del ministerio público ya le habrán cometido la ya le habrán comido la fatiga al general porque el general no le mira por ningún lado nadie mira al general no tiene el general quien le escriba más que su alineamiento con el gobierno de Juan Orlando sabiendo de que afecta esto al más hondureño y afecta esta situación también a lo que es los maestros porque se habla de un montón de situaciones por parte del partido nacional pero no vemos la realidad concreta porque se habla de reparar escuelas se habla de hacer un sinnúmero de situaciones de comprar medicinas y los hospitales están en causa de medicinas hace mucho tiempo primero se preocuparon por comprar al machando pero nosotros no podemos avalar y se habla del activo pasivo que es que al que le den prestaciones las van a pagar y a los nuevos también les van a dar el billeto o sea van a van a despedir gente innecesariamente mientras la gente dice porque se van de la caravana porque se van después un maestro que no tenga recursos se va a tener que ir pues no le queda otra alternativa edgardo castro diputado de libertad y refundación con la posición que tendrán a nivel de la cámara legislativa y las acciones que se desprenden luego de esta decisión en el congreso revisemos que pasa ahí en el bulevar suyapa ahí se encuentra la periodista Yari Barahona para que nos dé a conocer si hay libre circulación de vehículos a esta hora de la tarde frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras adelante Yari Buenas tardes nuevamente Sarai Rosendo miren observemos acá el tráfico vehicular está prácticamente libre aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mejor dicho el bulevar suyapa pero estas tomas sin duda alguna a quienes les pasan las facturas son aquellas personas que son emprendedores y que lógicamente pues tienen sus negocios afuera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o a los diferentes transportistas amigo aquí hemos ido platicando hoy me dice que ni siquiera para almuerzo hizo ¿verdad? Buenas tardes no, claro que sí no hemos hecho ni el almuerzo porque tú como mira estamos parqueados aquí esperando los estudiantes pero no hay clase está tomada la clase y eso le afecta a todo mundo los taxis a los rapiditos al transporte lo viene a afectar a otros equipos como mira nosotros aquí estamos y como le dije como le dije no hemos ni almorzado no hemos hecho ni el almuerzo hoy ¿cuántas carreras se ha hecho hoy? ¿ni una? pues hoy solo he hecho como unas tres carreras hoy ¿tres carreras? tres carreras una de 80 una de 100 y una de 120 pero ahí tiene que pagar la tarifa y aparte de eso el combustible también y el combustible aquí estamos aquí como dice estamos como como el piloto solo aquí esperando ¿y quién les ha dicho mañana van a continuar? no, no se sabe nosotros no estamos no sabemos de eso como dice ignoramos de esas tomas ahí le agradezco mucho vamos aquí a continuar haciendo el recorrido caminos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mire usted y es que realmente pues las personas que tienen sus negocios acá y que parte de los estudiantes mantienen a las personas que trabajan en las cercanías del Boulevard Suyapa pues mire afectados porque muchos de ellos ni siquiera pueden hacer la tarifa para entregarla a los dueños de los taxis no se sabe Rosendo si van a mantener o no es toma y si mañana no habrá clases para las personas que reciben el pan del saber durante los fines de semana como pueden ver ustedes ahí los integrantes del movimiento estudiantil universitario pues mantienen cerrados los portones de la máxima casa de estudios y se mantienen suspendidas por supuesto las clases en el alma mater con este informe del Boulevard Suyapa vamos a una pausa y por supuesto continuamos con más en la tarde cuando hablamos de deportes hablamos de pasión pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras Tigo Sports te llevas tu pasión a todos lados disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido vive cada jugada grita cada gol y celebra con cada triunfo también vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports tu pasión la llevas contigo Tigo Sports yo amo ser mamá pero la maternidad tiene esa otra parte difícil cuando me comencé a ver las primeras estrías yo dije creo que llegaron para quedarse yo uso cicatricur gel para estrías y cicatrices su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y color de las estrías resultados a partir de las ocho semanas con cicatricur gel tenés derecha a sentirte bien y sentirte cómoda con tu cuerpo mis estrías ya casi ni se ven cicatricur gel ciencia que regenera tu piel teatrical con células madre de una flor usa su poder para una piel hermosa regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor la parroquia san martín de porres y el apostolado de la vida misericordia les invitamos a la gran fiesta de la vida misericordia segundo domingo de pascua día 28 de abril a las 8 de la mañana salvemos de la solemne procesión hacia el lugar de nuestra celebración del gimnasio del instituto maría auxiliadora toda la jornada hasta las 5 de la tarde vengan a vivir con nosotros esta fiesta de la divina misericordia los esperamos pero yo reporto se ve claritas las aguas donde la gente viene a bañar yo reporto hoy mismo aquí estamos pasando las vacaciones como podemos ver el bello paisaje aquí pasándola y ando en el museo ferroviario para que la gente se venga a dar una vuelta por acá en este programa descubrirás cómo funcionan los objetos que manipulas día con día el GPS tiene tres componentes principales esos inventos hechos por el hombre mediante la exploración del mundo natural estructura de la capa exterior del animal también ayuda al camuflaje dentro de las cosas domingos 3.30 de la tarde por TSI estás viendo HRN la tarde a continuación Carlos Riddell presenta en HRN Live y más tarde su voz lengla de Numbria también de recibir a la secretaria de salud a la licenciada Consuelo Flores tenemos habilitada nuestra línea WhatsApp el 94 84 79 58 y vamos a abrir un espacio en las líneas telefónicas para que padres de familias y docentes consulten en el marco del respeto y las buenas costumbres y nos aparece el desapierto de Tia un energúmeno lo corto ingeniero cuéntenos podemos conocer ese monitoreo que hizo en qué lugares hubo clases en cuáles no hubo y las acciones que como secretario de educación se reserva ante una continuidad de manifestaciones Buenas tardes gusto que nos acompañe muchas gracias Chendo Saray gusto verles bueno este es un monitoreo interno que nosotros manejamos permanente y el reporte de hoy significó que de 26 mil centros que tenemos a nivel nacional 30 fueron tomados y 95 no hubo clases ¿en cuántos no hubo clases? en 95 95 y 30 fueron tomados de los 95 ¿qué departamentos específicamente? donde más intensificó fue de centros educativos tomados peducigalos con 20 y lloro con 5 esos son los de más antiguo o lancho con 4 y el paraíso 1 y luego los centros educativos que no impartieron clases porque una cosa es toma y otra es que no dieron clases que los docentes si llegaron y al final la mayoría estuvo en el paraíso y Atlántico donde no impartieron clases ahora ministro la problemática con la aprobación del decreto ha adierto una brecha para que tanto las autoridades de salud como de educación crean que su trabajo está en riesgo en uno de los artículos que se aprobó con la veracidad que se caracteriza esta radio ese artículo que se fue aprobado el día de ayer usted nos puede confiar y confirmar de que no es para una autorización de despidos masivos al gremio tanto de maestros como de médicos primero dígame cuál es vamos a ver aquí vamos a quedarnos con el artículo 1 porque lo demás es igual prácticamente todo e inclusive si revisamos el artículo 1 es el mismo para salud y educación hasta el numeral 3 el numeral 4 y 5 y 5 y 6 del de salud es el que genera la polémica por lo siguiente cumplir con los compromisos salariales adquiridos estamos de acuerdo el pasivo laboral pendiente de pago los despidos que se van a dejar realmente pendientes no los que no hay personal entiendo yo si no corrígame que ha separado educación y salud y hay que pagarles ante una ley de esta naturaleza no puedo llegar a un nivel de precisión o especificidad tan detallada cumplir con los compromisos salariales adquiridos o sea cuestión que ya sucedió y pasivo laboral pendiente de pago que ya sucedió pero que debo todavía que se deben y hay que pagar de docentes que se jubilaron los docentes que se jubilaron desde el año dos mil dieciséis dos mil diecisiete y dos mil dieciocho aún se les adeuda salarios el décimo tercer y décimo cuarto mes entonces es para nosotros de mucha importancia poder cubrir esta situación porque es una deuda y ellos merecen tener eso ahí abarca solo los jubilados no estamos hablando de personal despedido ¿verdad? no son jubilados ok y el y el perdón salario eso lo aguarden un momento son jubilados esa es una palabra que perfectamente ¿la pudieron colocar? no que en la reconsideración del punto de acta se podría poner en discusión en la cámara y se puede agregar a uno ahora cuando los docentes o el sector educación y salud revise el numeral donde dice y cualquier otro porque aquí hay una continuidad en la oración ¿cómo entender esto? ingeniero explíquenos eso porque cuando dice y cualquier otro ahí es donde enciende las alarmas porque cuando le dicen cualquier otro puede haber una barrida una escoba yo tengo otra interpretación y es porque solamente queda un inciso más yo no puedo poner y en el inciso 3 porque tengo dos incisos más yo digo y porque me queda el último inciso que es el 5 pero bien vamos a este 5 hoy tuve un foro en ¿lo puedo decir? no, es con Renato con Renato frente a frente y estaba el representante de los gremios magisteriales y el representante de las centrales obreras y después de una hora por fin entramos a la discusión de este articulado porque todo lo anterior fue con texto y cuando empezamos a leer artículo por artículo yo iba preguntando ¿están de acuerdo en esto? no, claro, sí entonces lo que están generando este paro y estas huelgas es que no están de acuerdo porque mejoremos la infraestructura y no sé ¿verdad? y estos que están haciendo la huelga no están de acuerdo en apoyar logísticamente a los educandos a los docentes en la dotación de textos mobiliario material didáctico este año vamos a entregar la bolsa la maleta didáctica a 60 mil docentes pero eso ya estaba antes no o sea no es una responsabilidad del gobierno dotar de todo ello pero aquí aquí está el punto de contexto vamos a ver todo esto es responsabilidad de la secretaría claro pero esto es un ajuste al presupuesto del año 2019 yo tengo la responsabilidad de hacerlo pero no tengo el dinero pero en el presupuesto existen los fondos solamente que están alocados para otras actividades que no se mueven usted le da el decreto la facultad para movilizar claro yo lo que necesito en vez de tener 30 millones para un proyecto o algo que no está funcionando o que nunca va a funcionar lo paso a infraestructura lo paso a dotación de texto lo paso a pago de pendientes lo paso a mejoramiento y entrega de mochilas y de perdón de pupitres entonces eso es es un ajuste presupuestario dentro del mismo presupuesto para el año 2019 ahora explíqueme el inciso 5 bueno el plan estratégico del sector educación es un plan estratégico que por primera vez en Honduras lo vamos a tener que nos delimita el trabajo estratégico de educación no solamente la secretaría de toda la educación en Honduras desde el año 2018 hasta el 2030 entonces desde ahí nosotros tenemos priorizar acciones para implementar este plan yo decía en el foro yo no creo que el congreso tenga problema para eliminar esto y le preguntaba a los gremialistas y a los de las centrales obreras ajá y que sucede si se quita esto el luto van a parar todo esto porque lo que quiero mencionar es esto la cronología es importante hace una semana sometimos un proyecto de ley que incluía este tema e incluía la parte de personal recurso humano despidos y reestructuración que es lo que retiró ayer el ejecutivo que fue el argumento permanente de las centrales de los gremios al decir que no toleraban y que exigían que esto se quitara si solo aguárdenos un momento ingeniero porque vamos a tener la participación del pueblo y algunos mensajes línea número 3 hola buenas tardes buenas tardes Rosendo buenas tardes Saray buenas tardes señor ministro de educación primero Rosendo le habla a Onan Cali yo lamento escuchar a un secretario de estado decir que para poder dotar de material y equipo a los centros educativos y libros de texto tenga que hacer uso de una ley es responsabilidad suya ministro si son incapaces de manejar una secretaría de estado yo creo que lo más lógico es que le digan al presidente no puedo no puedo seguir con esta secretaría para contratar docentes está el estatuto del docente hondureño para contratar médicos está el estatuto del médico para contratar enfermeras están los concursos yo lamento escuchar esto señor ministro de parte suya porque lo he tenido como una persona muy inteligente yo sé que usted con esa redacción de ese artículo número 5 y lo voy a poner así en contexto perdón en ese numeral 5 si digo yo bueno no al profesor Onan yo lo voy a destituir porque este dinero lo ocupo para construir un centro educativo ese dinero lo necesito a eso nos lleva ese numeral 5 si ustedes señor ministro inmediatamente dicen al Congreso Nacional que eliminen eso regresamos a los centros educativos del país pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que ustedes sigan violentando los derechos adquiridos y para culminar Rosendo y Saray y señor ministro es lamentable ver como el Congreso Nacional de la República vuelve a matar caballos y a escondidas a quererle dar una puñalada trapera al pueblo hondureño al magisterio y al sector salud muchas gracias Don Onan no sé si puede quedar en línea Don Onan permítame permítame porque mire quiere evacuando paso por paso eso y para mí es muy importante si usted es docente que esté bien informado vamos a ver mire la única forma que yo puedo utilizar presupuesto para los temas que usted mencionó y que es responsabilidad mía es asegurando que el Congreso Nacional me autorice mover entre líneas del presupuesto para alocar fondos en estos temas porque de lo contrario no lo voy a poder hacer de eso se trata por eso también es importante venir acá y poder informarle a usted y al resto de docentes en Honduras no se trata permítame no se trata de incapacidad se trata de saber manejar estratégicamente una secretaría y empezar de una vez por todas a realizar la verdadera transformación que esta secretaría requiere entonces le explico necesitamos hay presupuesto pero está alocado en línea que no me permite ejecutarlo estos temas mencionamos aquí la autorización es mover de esas líneas a estas otras para yo poder realmente apoyar logísticamente a ustedes darle la maleta didáctica llevarles mobiliario mover los textos mejorar la infraestructura y de paso pagar saldos pendientes a docentes que se jubilaron y que se les debe el decimotercer decimocuarto mes y salario pero es necesario el congreso es el único ente que puede autorizar ese tipo de movimientos del presupuesto no lo puedo hacer yo bajo mi discreción para eso era importante que usted se quedara en línea y me pudiera escuchar porque usted a lo mejor me puede ayudar a replicar esto porque a lo mejor el resto de los docentes en honduras o en comunidad no conoce este nivel hay una ley señor ministro que se llama la ley de presupuesto de la república la ley de presupuesto de la república le permite a usted cuando hace el presupuesto de la secretaría de estado poderle pedir al congreso nacional que le haga esa movimientos pero en este caso su servidor no le tocó hacer el presupuesto ese presupuesto se hizo anteriormente y una vez que es aprobado por el congreso solamente congreso nacional me permite hacer ese tipo de movimientos para eso porque no lo prohibieron ese es el procedimiento tienen que venir a pedir una ley en este momento para eso yo lamento sinceramente que ustedes como secretarios como secretarios de estado no tengan la capacidad de poder hacer sugerencias previos para eso está la ley presupuesto para eso está la ley de contratación del estado para eso existen ya leyes solo hay que aplicarlas es lamentable y sinceramente lamento señor ministro porque yo tenía un alto concepto suyo sinceramente yo pensé que don no era docente realmente pero aparentemente un activista bueno no 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 si bueno ha sido la participación de un dirigente magisterial vamos a hacer la pausa vamos a seguir en breve con el secretario de educación también ya vamos a tener a la ministra y la posición oficial que tendrá la bancada del partido liberal en la reconsideración de punto de acta porque todavía esto puede ser objeto de modificación debemos decir si porque se está generando demasiada polémica y ya ha confirmado aquí en la tarde Arnaldo Bueso de que si el numeral 5 es el que está causando tanto problema lo estarían eliminando la próxima semana ya con consultas previas a los diputados del Congreso Nacional bueno vamos a la pausa en breve seguimos aquí desde HRN y TSI una extraña escasez de queso azota al país hay gran desconcierto por esta situación vamos con nuestra reportera Javier al parecer todo el queso está en la nueva Super Cheese una pizza de otro nivel con orilla rellena de queso mantequilla de ajo y parmesan no has probado nada igual solo en Los Cíceres por solo 159 lempiras prueba la Super Cheese hot and ready lista y calientita y por 90 lempiras agrega un delicioso pan loco y refresco 2 litros mejor pizza mejor precio pizza pizza yo amo ser mamá pero la maternidad tiene esa otra parte difícil cuando me comencé a ver las primeras estrías yo dije creo que llegaron para quedarse yo uso Cicatricure Gel para estrías y cicatrices su fórmula ayuda a mejorar tamaño y color de las estrías resultados a partir de las 8 semanas con Cicatricure Gel tenés derecho a sentirte bien y sentirte cómoda con tu cuerpo mis estrías ya casi ni se ven Cicatricure Gel ciencia que regenera tu piel teatrical con células madre de una flor usa su poder para una piel hermosa regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor camino y me conecto con mi pasado camino y me conecto con mi gente camino y mis sentidos se agudizan camino y solo paro por mi café camino y acelero el paso camino de día y de noche y encuentro sublimidad en cada rincón camino y veo la luz camino y escucho el susurro en calles empedradas camino en santa rosa de copa en junio honduras busca el oro por primera vez en el evento más grande e importante de la concacá es el debut oficial de Fabián Colto la copa oro 2019 en vivo y en exclusiva solo por deportes telebicentro la casa de los grandes efectos vamos al aire Rosendo voy solo déjeme que estoy leyendo aquí unos comentarios de nuestros seguidores en redes sociales su opinión es importante coméntenos a quien quiere ver en el próximo al banquillo no 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 Bueno, aquí seguimos Ahora vamos a incorporar ya en el diálogo Estábamos con el Secretario de Educación Que nos sigue acompañando el Ingeniero Hueso A la licenciada Flores Todo se está circunscribiendo a dos numerales Cuatro y cinco en educación Cinco y seis en salud ¿Qué se ha planteado hoy a nivel del Poder Ejecutivo En el caso particular del sistema de la salud Licenciada Flores Para buscar una armonía entre las partes Y que esto no siga la otra semana Porque puede ser un descanso Sábado y domingo Pero el lunes volvemos a lo mismo Licenciada Flores Sí, buenas tardes Creo que se está consensuando ahora Para ver cómo se retiran Si es posible ese artículo Que realmente no dice nada De hecho todo el decreto Estoy bien impresionada Le decía aquí a los compañeros Porque siguen repitiendo Que el decreto lleva despidos Y en ningún artículo de este decreto Dice que lleva despidos La propuesta es hacer una modificación Facilitar la modificación interna presupuestaria Yo venía escuchando que el alcalde Tiene una mala interpretación Si bien es cierto Existe un reglamento para los procesos de contratación Existe un manual de funciones Existe también una ley Para realizar todos los procesos de compra Pero el problema que nosotros tenemos Es que cuando revisamos los presupuestos Y queremos hacer una transferencia De una partida a otra partida Tenemos que llegar hasta el Congreso Nacional Para que nos aprueben esa modificación Esto es porque hace décadas Se elaboró este marco legal Y no se ha revisado Y entiendo que a mucha gente No le ha preocupado Pero a nosotros Que ese nos ha llamado Para hacer un proceso de transformación Del sistema de salud Le hemos dicho al presidente Necesitamos modificar eso Para que nosotros En nuestros hospitales Podamos hacer una compra rápida Ahora mismo Vea Hay hospitales Donde estamos comprando ambulancias Pero hay licitaciones Que se han declarado desiertas Esto lleva seis meses Volveremos a tener Una licitación en seis meses Y si se declara desiertos Fracasada por miles de razones Entonces Todo este proceso Que nosotros necesitamos agilizar Mire Hay una inyección de fondos Ahora queremos habilitar Por ejemplo Diez kilófanos En este momento Estoy comprando Máquinas de radio Yo sé que máquinas de anestesia Pero eso no hay en el país Y el proveedor que no cumpla Con todos los requisitos Aquí en el nivel local Para poder comprar A nivel internacional No Para salud pública Entonces no podemos Comprar lo que necesitamos Y esto Entonces a nosotros Nos facilita Que revisemos Estos objetos de gasto Que tenemos Y de otras partidas Nosotros podamos comprar Agilizando todos los procesos Que en este momento Los necesitamos Ministra Me dicen aquí Que en el artículo 1 De la ley de reestructuración Y transformación presupuestaria De la Secretaría de Estado En el despacho de salud No había No hay necesidad De aprobar este artículo Porque ya Se puede modificar Y se puede reasignar Porque no hay una excepción En nada Y me señalan En el artículo 1 Donde se faculta A la Secretaría de Educación Y a la Comisión Especial Para la Transformación Para que proceda A la revisión Del presupuesto Y el plan operativo anual Para las compras De lo que usted me acaba De mencionar Bueno Si por eso estamos En el tema Porque ya hay una ley De presupuesto Que nos prohíbe Ya hay una ley De presupuesto Que nos prohíbe Hacer modificaciones internas Por ejemplo Para la partida 100 O de la partida 100 A los otros objetos de gasto Si no son aprobados Previo por el Congreso Nosotros lo que queremos Es un poco acelerar Los tiempos Claro Si de parte del Congreso Se nos facilita esto Nosotros Lo podemos hacer perfectamente Pero si hay una ley De presupuesto Que si dice Que nosotros Tenemos que pedir autorización Bueno Toda la Secretaría de Estado Lo que pasa Que para nosotros El problema es de emergencia Y por eso Lo estamos solicitando Muy bien Bueno Vamos a seguir conversando Y vamos a dar espacio A muchas consultas Que se están generando Tanto en el nivel De educación Como salud Debemos decir Que son las áreas sociales Más sensibles De un país Y aquí están conversando Los responsables De esos dos sectores Atención a la posición Que tendrá El partido liberal Bancada Que puede ser Que puede resultar Clave Con su participación En la reconsideración Del punto de acta Este lunes Mucha atención A la posición De los diputados liberales En la reunión Que se programa Para el lunes Con responsabilidad Y seriedad HRN con Noticias 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 Ingeniero Mario Segura Roca Jefe de bancada Del partido liberal Que van a plantear Concretamente Luego de la aprobación Que se produjo Ayer en el Congreso Nacional De este decreto especial Para la transformación De la salud Y la educación En Honduras Buenas tardes Buenas tardes Rosendo Isaraí Senor Ministro de Educación Y Ministra de Salud Que están en cabina Primero Rosendo Queremos dejar clara Cual fue la posición Del partido liberal El día de ayer Nosotros pedimos En nuestro comunicado Y como una posición Del partido Que el documento Y el proyecto Que había sido enviado Al Congreso Y en el cual Se discutió Su primer artículo Fuera retirado En efecto Cumplió el ejecutivo La petición del partido Y fue retirado Del proyecto de ley Y los liberales Votamos Porque se retirara Porque era lo que Pretendía el partido ¿Y por qué lo pretendíamos? Porque sentimos Que es un instrumento Importante y valioso Y que debe ser Sociabilizado Con las partes Que debe dársele Conocer al público De cuáles son Sus alcances Para que no queden Las dudas Que en este momento Están siendo planteadas El día lunes La bancada Del partido Liberal Que nos vamos A reunir Vamos a hacer El planteamiento Porque sentimos Y hemos recogido Que el miedo Que tienen Tanto los maestros Como los doctores En el artículo Uno Y en el inciso Seis De salud Y en el cinco De educación Como bancada Vamos a pedir Que se eliminen Dichos artículos Como hoy lo planteaba El ministro Que podían revisarse Será la posición Clara De la bancada Del partido Liberal Queremos manifestar Que nosotros Hemos sido un partido Que durante los gobiernos Liberales Se han dado Los grandes avances En educación Y salud Como lo es El estatuto Del médico Y el estatuto Del docente Instrumentos Valiosos Que han servido De desarrollo Para la educación Y la salud De nuestro país Queremos de igual manera Dejar bien claro El instrumento Que se está Aprobando En este momento En el Congreso Tiene que servirlo Lo queremos dejar Con una claridad Medidiana Para invertir Para el desarrollo Tanto a los hospitales Como a las escuelas Porque da lástima Ver como hay escuelas Y así se consta En el departamento Del paraíso Que no tienen El techo Y que los alumnos No tienen De donde sentarse Que los maestros Tienen que andarle Pidiendo a los padres De familia Artículos Que ahora no son Dados por el gobierno Por falta de presupuesto Y de esa manera La bancada Se pronuncia Pero pidiendo que se eliminen Dichos Para que exista claridad Y tranquilidad En el país Que es lo que en este momento Nosotros necesitamos Muy bien Me decía que quería Consultarle algo Ingeniero No, no, no Comentarle algo Al honorable Deputado Un saludo Mire Cuando El ejecutivo Decide No ir más Con estos Artículos Relacionados Al tema De personal Recursos humanos Reingeniería Y quedarnos Nada más Con la parte Presupuestaria Desarrollamos Una conferencia De prensa Y anunciamos Que no continuaríamos Más en ello Y que trabajaríamos Un nuevo Dictamen Orientado A la parte Presupuestaria En ese momento Nosotros Honorable Diputado Hicimos una invitación Directa Ahí en conferencia De prensa A todos los Gremios Magisteriales A todas las Centrales Obreras Para que se unieran Con nosotros Y trabajáramos De forma Conjunta Este articulado Lamentablemente Los gremios Magisteriales No se presentaron Pero si las Centrales Obreras Y con ellos Trabajamos En los dos Subcientes días Este nuevo Proyecto de ley Orientado A la parte De presupuesto Entonces Si vemos Todas las Centrales Obreras Están En pleno Conocimiento De esta situación De cómo Se estructuró Y Como usted dice Si hay algún Detallito Que hay que Ajustar Pues Me imagino El presidente Oliva Junto a toda La bancada Del partido Ustedes Y el resto Pues Tendrán a bien Hacer esta Revisión Pero lo que Si es cierto Es que aquí En ningún Momento Y esta Información No es para El honorable Diputado Es para El pueblo Hondureño En ningún Momento Se pretende Despedir A un tan solo Docente Ni mucho menos Privatizar El Sistema Y yo quiero Aclarar También al pueblo Hondureño El hecho De que Porque Revisando un par De mensajes Acá Que se enviaron Parece que todavía No hay claridad Del por qué Estamos haciéndolo así Si bien es cierto Nosotros como Secretarios de Estado Tenemos muchas Atribuciones Para tomar Decisiones Esta Presupuestaria No podemos Hacerla Porque fue un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional Y si necesitamos Hacer ajustes Para mover Fondos de un Punto a otro Es el Congreso Nacional el que Tiene que aprobarnos Esta ley Por eso Es justamente Que sometimos Ante ustedes Ante el Congreso Nacional Este proyecto De ley Y que fue Aprobado el Día de ayer Con esto Entonces Nosotros podremos Mover de un Objeto del gasto A otros fondos Para realmente Poder atender Estas necesidades De los docentes Y de los educandos A nivel nacional ¿Algún aporte, Mario? Bueno, yo creo Rosendo Que entiendo El ministro Pero también Pero también Tenemos que entender A los diferentes Gremios Las conquistas De los maestros Ministros Y de los doctores No han sido Conquistas de escritorio Ni de aire acondicionado Han sido Conquistas de la calle Donde han tenido Que darse su sangre Y su sudor Y de allí también Que ellos tienen Que cuidar Su fuente De empleo Lo entendemos Y yo creo Ministro Que las prácticas A veces Hacen costumbre Yo creo Que entre Obispos No deberemos De tratar De darnos Misa Ha existido Siempre Tanto del Partido Liberal Y del Partido Nacional Estrategias Para a veces Contratar O sacar A los empleados De determinado poder Ojalá Que este tiempo No sea Y por eso Nosotros Como bancada Estamos pidiendo Que se eliminen Estos dos incisos Para que exista Claridad Y la buena voluntad Que tiene el gobierno Simplemente De quitar fondos De quitar Esas trabas Que nosotros Las entendemos Que a veces Son limitantes Para desarrollar Programas Y que no vengan Aquí Después a decir Que la ley Le daba las facultades De igual manera Pues Las comisiones Que se han puesto En los diferentes ministerios Ha creado Cierta Incentitud Diputado En el pueblo hondureño Sí ¿Por qué usted No está de acuerdo Con el inciso Uno Donde dice Atender las necesidades De infraestructura En los centros educativos A nivel de la zona Mencionó el uno Y el cinco No Leas el inciso Número seis De educación El número seis De educación Es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el artículo Es para salud Es que no es para salud Sí Tiene razón Yo estaba pensando Yo que Cuando me decía Artículo uno Yo pensé Que eran No, no No El inciso Uno y cinco Estamos hablando De educación Y de salud Sí Es el de salud Que refiere El ingeniero Segura Roca Me decía Buenas tardes Diputado Paisano nuestro Paraíseño Mario Somos paraíseños Yo creo que es importante Darle una lectura Correcta al decreto Es importante Tomarse un tiempo Es súper necesario ¿Verdad? Porque se está hablando De violación a estatutos Se está hablando De despidos Y eso En ningún espacio De este decreto Es reflejado Así es que Yo creo que lo más correcto Es leerlo Analizarlo Y verán que Lo que tiene Son buenos propósitos Me gusta que usted dice Que se van a sentar el lunes Que si hay que eliminar Ese seis Donde dice otros Pues Está bien que se haga Si estamos en un tema De que hay que dialogar Sentarnos a la mesa Y yo creo que Lo más importante Es decirle a la población Que O hacer ¿Cómo se llama? Llevarle tanto daño A la población En este momento Porque Si nos sentamos aquí En el diálogo Nos entendemos Pero en la calle Lo único que estamos haciendo Es afectando a toda una población En el caso de los hospitales Negándole la atención A los pacientes En el caso de educación Negando Las clases diarias Que reciben Nuestros queridos alumnos Pero es que No solo son los alumnos Los pacientes Al estarse tomando carreteras Y dañando edificios Y todo Como ya lo están haciendo Están Hay calles ya cerradas Eso no puede ser Porque estamos afectando A la población en general Muy bien Están con nosotros La Secretaria de Estado Del Depacho de Salud La Licenciada Consuelo Flores Y el Ingeniero Arnaldo Hueso Secretario de Educación En breve Tenemos con nosotros Al señor Presidente Del Congreso Nacional El doctor Mauricio Olíbe Herrera ¿Qué decisión Va a tomar El Congreso Nacional Porque esto puede ser Objeto De modificación El día lunes ¿Y qué Va a pasar La otra semana? Bueno Y antes de ir a la pausa Ministra Vamos a consultarle ¿Qué van a hacer O cuáles van a ser Las acciones Que se van a tomar Si los médicos Continúan en las calles Después de la pausa Comenzamos con esta pausa Ya regresamos Nos regala sus días Y también sus noches Nos enseña a dar pasos Una y otra vez Que ella Puede con todo Por todo esto y más Tenemos miles de razones Para regalarle a mamá Y con Ficosa La harás más feliz Regalándole Electrodomésticos Que puedes ganar Al recibir tus remesas En Ficosa Al depositarlas en tu cuenta Y si las cobras en Tengo Tienes doble oportunidad De ganar Gana más Con Ficosa Siempre un paso adelante Toma, 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 toma Tómalo con Zula Disfruta su sabor natural también Zula Tómalo muy frío Y refresca muy bien Cuando llegue el verano Y verte y te toca Zula Toma cada día La alegría que provoca Toma, toma, toma Tómalo con Zula Toma, toma, toma Tómalo con Zula Toma, toma, toma Tómalo con Zula Toma, toma Zula Naturalmente cheque Cuando me toman selfies Se notan estos pequeños arruguitos Que todas tenemos Cuando sonreímos No quiero quitarlas del todo Porque son parte de la vida Pero quiero minimizarlas Nueva Cica Tricur Contorno de ojos Blu and Filler Aliza el contorno de tus ojos Y difumina los signos El cansancio Al mismo tiempo Que rellena las arrugas Y disminuye el volumen De las bolsas Me encanta el efecto frío Y siento que me está actuando Y definitivamente Se han minimizado Las líneas de expresión Cica Tricur Blu and Filler Teatrical con células madre De una flor Usa su poder Para una piel hermosa Regenera tu piel Con teatrical Crema facial Con células madre De una flor ¿Qué es lo que usted Poder ejemplo Señor comisionado De Copico Con la experiencia Que tiene en el manejo De este asunto Que usted puede lamentar nuevamente Las doce víctimas A su mano Eso es lo más lamentable Hay algunas personas Que quisieran ir A una mayor velocidad Pero ya la ley es clara Se establece el límite Que dice la señalización vial Y con eso pues Llegamos hasta 100 vehículos En caravanas Hacia su destino 3 millones 707 mil personas Movilizadas Esta semana santa A mi me parece difícil Pero si usted puede observar Otro hecho Por ejemplo ¿Me explico? No, pero fíjese que hay un evento El día jueves Tuvimos un congestionamiento Pero salvaje No le voy a llamar de otra forma 30 30 30 en vivo En vivo con Edgardo Melgar Todos los domingos 8 de la noche Por TSI XJ La rompe bocina Te presenta Las rolas más pedidas De la semana Tú te pones caliente Yo Hoy tengo la suerte Yo te doy un 20 de 10 Dura 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 Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas Que reggae rap El conteo de XJ La rompe bocina Domingos 10 de la mañana Por TSI El orgullo de estar informado I love you Pum pum girl 2 por 46 minutos Rápidamente hacemos una pausa A este tema de salud y educación Porque vamos a hacer un contacto Con Claudia Almendare Ya ha llegado la ambulancia Fundaniquén Adelante Claudia Buenas tardes Muy buenas tardes Saraí Tal como usted lo indica En este instante En el hospital De niños quemados De Fundaniquén De Fundaniquén Está arribando Un niño De apenas 6 años de edad Que ha resultado Con quemaduras En aproximadamente El 40% De su cuerpo Luego de caer En melaza caliente En el occidente Del país Específicamente En Copán Como ven ustedes Los médicos de Fundaniquén Ya están realizando El chequeo previo Para luego introducir Este niño Hasta los diferentes Quirófanos Y realizar todo Lo correspondiente Para lograr De alguna forma Pues salvar la vida De este niño De este niño Y además Realizar también Todos aquellos Cuidados necesarios Luego de estas maduras Que ha sufrido Este pequeño De apenas 6 años De edad Pueden observar Ustedes Ha llegado En una ambulancia Del 911 Luego de ser trasladado En un helicóptero Ambulancia Y aquí Los médicos Se preparan Para descender El cuerpo Del niño Que como les decíamos Ha resultado En el 40% De su cuerpo Quemado La doctora Que tendrá Este niño Buenas tardes Doctora Estamos en vivo A través de TSI Y HRN Cuénteme por favor ¿Cuál es el nombre Del niño Y cuál es el estado De salud? Ahorita el niño Viene con una Viene muy grave Con unas quemaduras Del 40% Superficio corporal Causada por melaza Un accidente Que ocurrió el día de hoy Lo vamos a revisar Ahorita en la emergencia Y va a entrar Inmediatamente A sala de operaciones Exactamente ¿Qué fue lo que ocurrió Con este niño doctora? El niño cayó Sobre un recipiente Con melaza Se trae quemado El 45% Del cuerpo Ahorita vamos a ver La presión arterial El oxígeno Del paciente ¿Está en riesgo Su vida doctora? Si Con 40% Está en riesgo La vida del paciente Y cuenta doctora ¿Cuál es el nombre del niño? Aún no tenemos El nombre del niño Específicamente ¿Qué procedimiento Se realizará en este instante? Ahorita vamos a tomar Presiones arteriales Pasarle volumen Y posteriormente Que salga el otro paciente Que está ingresado En sala de operaciones Él entra en sala de operaciones Doctora ¿Cuántos niños Hay ingresados En este instante A causa de quemaduras En el hospital Niños quemados De Fundaniquem? Hay 10 pacientes Con 3 nuevos ingresos El día de hoy Hay 3 nuevos ingresos hoy ¿Cuál es el estado de ellos? Están estables El otro tenemos Con quemadura El 30% Por fuego Que viene El hospital Del sur Recordamos Que hace Solamente Un par de días Y me permite Por favor Mis compañeros Solamente hace Un par de días También Un niño más Con melaza Resultó quemado Doctora Un niño Hace menos De un mes Fue dado de alta Con quemadura Por melaza Pero salió En buenas condiciones ¿Su nombre Por favor Doctor? Jennifer Rivas Muchísimas gracias A la doctora Jennifer Rivas Del hospital De niños quemados De Fundaniquem Lamentablemente Debemos confirmar Esta información Que ustedes Están viendo Completamente En directo A través de Este programa De TSI Y HRN La tarde Acá ya Logramos Obtener el nombre Del niño Es Marvin Alexis González Chacón De apenas Seis años De edad Procedente De la área Las Lagunas De Florida Copana Él resultó quemado Al caer En una olla Hirviendo Con melaza Ayer En su casa De habitación Luego fue trasladado Al hospital De occidente Y hoy fue trasladado Mediante Un helicóptero Ambulancia Hasta la capital De la república Entonces En donde hace Algunos instantes Ha llegado Y como ven Ustedes está siendo atendido En el hospital De niños quemados De Fundaniquem Si corre riesgo Su vida Lamentablemente Lo han confirmado Los especialistas En este lugar Y esperamos en Dios Que todo salga De la mejor manera Y el niño pueda Recuperar De estas quemaduras Graves Que tiene A causa De haber caído En una olla De melaza Esta Que es precisamente En la zona sur Y aquí también En la zona de occidente Que son productos Que se realizan Generalmente Para la venta Para la distribución Y lamentablemente Eso es Preliminalmente Lo que tiene De información En torno A lo que ha ocurrido Con este menor Los familiares Hasta el momento No se encuentran En el lugar O si Aquí tenemos un familiar Si me acompaña Por favor por aquí Mi compañero Roder Para que podamos En el lugar Usted Que parentesco Tiene con el niño Yo soy el abuelo Del niño Cuénteme exactamente Que pasó Bueno Se estaba cociendo Jugo de caña Para hacer dulce Y el niño Por ir a chupar cachazas Se fue adentro El perón Y se quemó ¿Al cuidado De quien estaba el niño? Bueno El niño Es mi nieto Pero lamentablemente En ese momentito Que cayó No estaba yo Pero si estaba Una tía del niño Y ella lo sacó Inmediatamente Pero si la quemadura La tuvo Inmediatamente Porque ella estaba Un poco cerca Y ligerito Lo fue a sacar ¿Ustedes elaboran Ese tipo De bebidas Para venta? Sí Sí Se hace dulce Y se hacen batidos Y miel para comer ¿De eso viven ustedes Allá en el occidente? Es poco lo que hago Pero sí Hacemos de eso Lamentamos profundamente Lo que está ocurriendo Con este niño De apenas 6 añitos De edad Sí Está bien pequeño Está bien pequeño El niño Y lamentablemente Bueno Nunca me había sucedido Un caso de eso Yo tengo más de 30 años De trabajar en eso Y nunca Con mis hijos Nunca tuve problemas Y ya con el nieto Si tuve problemas Y cuénteme Su nieto A cargo de quien queda ¿Qué pasa con la mamá Y con el papá del niño? Bueno La mamá es un poco No tiene las capacidades Para andar dando estas vueltas El papá sí las tiene Pero como está trabajando En San Pedro Sula En una maquila Y ahora por cierto Iba a entrar a turno Entonces me está tocando A mí dar las vueltas ¿Y en el momento Del accidente? Eh Solo Bueno En el momento del accidente El papá no estaba tampoco Porque él está en San Pedro Sula ¿Y la mamá? La mamá tampoco Andaba por Florida ¿Su nombre cuál es? Candelario Herrera Franco Agradecemos muchísimo A don Candelario Y esperamos en Dios Que su niño Que su nieto Pueda resultar Con mejores condiciones Luego de ser atendido En el hospital de niños De Fundaniquem Ojalá que sí Esperamos que sea Por supuesto Es lo que está ocurriendo A esta hora de la tarde En el hospital de niños Quemados de Fundaniquem En donde han escuchado ustedes Se trata del niño Marvin Alexi González Chacón De apenas 6 años de edad Que ha resultado Con quemaduras En aproximadamente El 45% de su cuerpo Luego de caer En una olla De melaza Irviendo ayer En la zona De occidente del país Con esta información Regreso con ustedes Bien Muchas gracias Claudia Atención a esta información De última hora En el campo de la salud Mucha atención Al comunicado Que se emite Por parte De personal De la máxima Casa de estudios Con responsabilidad Y seriedad HRN Con Noticias 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 Se ha emitido Se ha emitido Un comunicado De prensa Por parte De la Asociación Hondureña De médicos residentes Como miembros Agremiados Del Colegio Médico De Honduras Informa A la población Que se unen A la lucha Contra las decisiones Que se han tomado Por parte De nuestros representantes En el Congreso Nacional Al aprobar La ley De reestructuración Y transformación Presupuestaria De la Secretaría De Estado En el despacho De salud Y en el despacho De educación Por lo anterior Decidimos Uno Retirarnos De toda la actividad Asistencial En la sala De hospitalización Consulta externa Y cirugía De carácter electivo Cubriendo Únicamente Las áreas De emergencia A partir del día Lunes 29 de abril De 2019 Dos Iniciar guardia De 24 horas En todos los centros Asistenciales Cubiertos Por médicos Residentes A partir Del sábado 27 Del presente año Y por último Unirnos A la asamblea Informativa Que se está llevando A cabo En los diferentes Hospitales Del país En el que Laboramos Ministra Esto es de última hora ¿Cuáles son las acciones Que ustedes van a tomar Como autoridades Para aquellos médicos Que continúen En protesta Ya conociendo Que a partir del día Martes El Congreso Nacional Estaría eliminando El inciso 5 Del decreto Aprobado El día de ayer Primero Saray Me parece Que de aquí A lunes Ya hay una respuesta Positiva A toda esta problemática Creo que eso No va a ser necesario Pero lo otro En caso de darse ¿Cómo le pueden justificar Al pueblo? Porque no hay Pero ni siquiera Una mínima razón Para que alguien Pueda abandonar Y dejar morir Un paciente El hecho de retirarse De la sala De hospitalización Es Puede ocasionar Puede ocasionar Una muerte De un paciente Y bueno Yo creo que Si eso Es bastante grave No sé Cómo le van a responder A la población En caso de estar Haciendo esto Pero de nuevo Mi llamado Es a la cordura Yo creo que No podemos Estarnos En este caso Vengando de la población Por un malentendido Porque eso es casi Como estarnos Vengando de la población El pueblo Contra el pueblo Así es que De nuevo Llamado A la cordura Recuerden que también Los residentes Se deben A los residentes También el pueblo Les está pagando Una beca De 22 mil Empiras Así que también Debe responder Porque el pueblo De sus impuestos Les está pagando Ahora ¿Se les estaría Quitando el día No trabajado Por ejemplo Hoy y el lunes En el caso De que hayan Este tipo De asambleas Informativas Sí Yo creo que Tenemos que hacerlo Hemos girado Algunas instrucciones A los directores Tenemos que tomar En cuenta Porque Al aplicarse Al hacerse una audiencia No tienen Alguna justificación No pueden decir Estamos en una asamblea Informativa Con alguna justificación Porque no pueden decir Estoy peleando Por un decreto Donde no dice Despidos Donde no dice Bueno Despidos Que es por lo que Están discutiendo Ahora Licenciana Flores Es un área Muy sensitiva Está en juego En muchos casos Incluso la vida De personas Que llegan En busca De asistencia Médica ¿Qué acciones Se está reservando O qué plan De contingencia Van a trabajar Este fin de semana Para garantizar Que un ciudadano Sobre todo Ese ciudadano humilde Que con sacrificio Viene del interior En busca De salud A la capital Encuentre respuesta A esa demanda Que viene a exigir Aquí a la capital Fíjense que Es bien difícil En salud Hacer planes De contingencia Porque los recursos No están disponibles Sobre todo Los especialistas Tenemos médicos Generales Bastantes desempleados Pero especialistas No tenemos Por eso es un tema Por eso Es que Desde el gobierno De la república Siempre se les está cumpliendo Con todas sus demandas Mire En este tema Del decreto Dijeron Retírenlo Se retiró Rosendo Se retiró El decreto De ahí se le llamó Por sugerencia De la clase trabajadora Se dijo que se iban A separar mesas de trabajo Para discutir Este nuevo decreto Que tenemos ahora Entonces ya ahora No sabemos Que No sabemos Cuál es lo que sigue Cuál es el castigo Que se tiene Para la población En este momento Muy bien Es bien difícil Ya saber Cuál es el castigo Que estos grupos Porque no son todos Yo debo decir Hay muchos hospitales Muchas regiones Establecimientos de salud Cumpliendo con el deber Y ahora le decía No sé cuál es el castigo Que le sigue a la población Con este tema Ahora Ministra Ustedes estarían reuniéndose El día de hoy O durante este fin de semana Con el colegio médico De Honduras O con las autoridades De los diferentes Centros hospitalarios Mire Nosotros estamos siempre Listos al diálogo Les hemos estado hablando Les hemos llamado Para conversar Para platicar Llegar a acuerdos Así que Las puertas De la Secretaría De Salud Y de Educación Están abiertas La mesa del diálogo Está ahí lista Para conversar Llegar a acuerdos Aquí lo más importante Es no No afectar A la población Recuerden Con estos temas Quien paga Al final Es la población Y esto es lo más Crítico En este momento Ingeniero Ingeniero Hueso Usted hoy fue claro Si hay acciones De continuidad El final de abril Desde la otra semana Y posterior al 1 de mayo Si van a aplicar medidas Pues si es que Yo estoy por aplicar la ley O sea Yo estoy como ministro ¿Cómo que tengo que aplicar la ley? Hoy estos colegios Que nos mencionó al inicio Que no impartieron clases ¿Va a ser la notificación A recursos humanos Para que no se pague? Vamos a esperar El reporte final De la dirección departamental Como te menciono Este es un reporte Que yo recibo semanalmente Ahora lo estoy pidiendo a diario Por las circunstancias Pero vamos a recibir los reportes Y vamos a analizar la situación Porque hay que ver Que circunstancias fueron Para que no haya clases En los centros ¿Podrían haber despidos Por parte de algunos directores Que han estado Realizando este tipo de protestas? No, no, no Aquí se trata De aplicar la ley Y la ley tiene Es un llamado de abstención Si hay diferentes procedimientos No los tenemos ¿Pero el tercer llamado? Pero al final No es eso Lo que nos Nos tiene en este momento Complegado A nosotros nos interesa Y el pueblo hondureño Que los docentes En el caso De la parte de salud También Los empleados de salud Conozcan El porqué De esta situación El porqué De este proyecto de ley Cuáles son las verdaderas Intenciones Y desvirtuar por completo Lo que un grupo Específico Que lo único que quiere Es generar conflicto Han puesto En redes sociales Y ha puesto En la mente Muchas y muchos Docentes Este tema Que no es cierto Aquí no van a haber Despidos Y aquí no se va a privatizar El sector ¿Cómo sacar ¿Cómo sacar lo político De esto? Porque aquí es donde Se ha degenerado Todo y que se puede Agudizar Consideramos Que el próximo Movimiento fuerte Lo tenemos el miércoles Que es Día Internacional Del Trabajador Pues Mediante estos espacios Que bueno Que nos dan la oportunidad De poder expresarnos Y tener el chance De dirigirnos Al pueblo hondureño Y explicar en detalle En qué consiste esto Ingeniero Aguardo Un momento Despedimos a la ministra Que tiene un compromiso Vamos a la pausa Viene la Loto Luego Vamos a leer Muchos mensajes Que han llegado Las Eferitas De la Esperanza Presentan El sorteo Loto Hola familia Loto Son las tres en punto Que testan hoy Viernes 26 de abril Del 2019 Llegó el momento De cambiar la vida De muchas familias Hondureñas Haciéndolos ganar Con cada uno De nuestros juegos Iniciamos conociendo A los tres números Ganadores De la jugada Millonaria De Pega 3 Conocemos El primer número Seleccionado 27 Uno número Ganador Aterno 82 Tercer número Afortunado 08 Los tres números Ganadores De la jugada Millonaria De Pega 3 Son el 27 82 Y 08 Y ahora vamos A aumentar Tu dinero Con premiados Dio muchísima suerte Conocemos El primer número Seleccionado Primer Primer dígito 3 Segundo dígito Atentos 5 Número ganador 35 Conocemos El segundo número Ganador Primer dígito 1 Segundo dígito Suerte 1 Número ganador 11 Los números Premiados Son el 35 Y el 11 Y ahora Vamos a soñar Vamos a ganar Con la jugada De la diaria Los invito a que preparen Tu boleto Les deseo muchísima suerte Conocemos El primer dígito Ganador 6 Segundo dígito Atentos 9 Número ganador 69 Con su símbolo De sueño Soldado Números que lo relacionan 88 Y 92 En el cuadro del cartón Lo ubicamos En el tríceps Conocemos El número ganador Para más 1 Despierto 4 Número ganador Para la diaria 69 Soldado Y paramos 1 69 Más 4 Jugadores Soy Stephanie Espero hayan sido Muchos los ganadores Con los números seleccionados En la tarde Nos esperamos A las 9 De la noche Las Esferitas De la Esperanza Presentaron El sorteo Loto Cuando hablamos De deportes Hablamos De pasión Pasión Que llevas contigo Y que disfrutas Hasta con quien No conoces Ahora El nuevo canal De deportes En Honduras Tigo Sports Te llevas tu pasión A todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido Y conéctate A tu nuevo canal De deportes Con mejor contenido Vive cada jugada Grita cada gol Y celebra Con cada triunfo También vive tu fútbol Hondureño Con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión La llevas contigo Tigo Sports ¿Sabías que el dolor Es causado Cuando un nervio Se inflama? Ultravengue Con lidocaína Y napseno Es un revolucionario Alivio En solo unos minutos Anestesia desinflama Los nervios inflamados Bloqueando el dolor Ultravengue Detiene el dolor Ultravengue Es el pie de mi espalda Y de mi cuello Brazos Pierna Cuge 5 Cuge 5 presenta Historias de colitis Bienvenidas Les ofrezco Procolis a la crema ¿No entra? Ay no Me inflaman muchísimo Y me causan gas Yo sentía lo mismo Era colitis Es más común De lo que crees El doctor Te recomendó Cuge 5 Cuge 5 Es el tratamiento Sin receta Y de origen natural Cuge 5 Alivia los 5 síntomas De la colitis Tanto acá en el país Como fuera de él Hay muchísimas personas Que lo enaltecen Por medio de sus dones Aproximadamente 1500 bomberos profesionales Que han sido sometidos A respectivas pruebas Y capacitaciones Trabajan actualmente En los diferentes Departamentos del país Al contrario De lo que la mayoría piensa Este valiente grupo De catrachos No solo apagan incendios Sino que atienden Muchas otras clases De situaciones Y emergencias También se aseguran De minimizar riesgos Para la ciudadanía En general Haciendo inspecciones De seguridad En centros comerciales Restaurantes Y otros Además de los bomberos Profesionales Tanto mujeres Como hombres También hay un buen Número de bomberos Voluntarios Una escuela Para preparar A jóvenes Y un programa Para bomberos Infantiles Por esta Gran comunidad De excelentes Personajes Nos sentimos Orgullosamente Catrachos 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 Cuando desaparece Una hija Empieza a desconfiar De todos ¿Cuándo fue la última vez Que viste a tu prima? No, no me acuerdo muy bien Se puede descubrir Mucho más De lo que se quiere saber ¿Estamos con Elisa? Con Elisa, no Quizás Descifrar el misterio Sea más difícil De lo que parece Tenemos los cuatro puntos Y después no la vi más Y él la vio por última vez ¿Dónde está Elisa? Gran inicio Lurex 29 de abril 10 de la noche Por Telecadena Hay una buena carga De mensajes A través de las redes sociales Vamos a escuchar Creo que en el tema En el tema de educación Que dice Y cualquier otra acción Que signifique Pueda ayudar A la implementación Del PES El PES Es No es más El programa El programa De Ejecutivo Del sector salud ¿Y qué tiene Característica De ese programa? Que por cada dólar Que ponga el gobierno Del estado hondureño La comunidad internacional Va a poner Tres Por lo tanto Si nosotros somos Más eficientes En manejar Nuestros recursos Nos va a sobrar Más dinero Para poner Como contraparte Y nos va a ayudar A que aumente La comunidad Internacional Su aportación ¿Y usted cree Que la comunidad Internacional Nos va a dar dinero Para que corramos gente? No Nos va a dar dinero Para que podamos Tener mejores programas Para construcción Escolar Para textos Para Subirle el nivel De formación De los maestros Y entonces Lo que parte aquí Es un elemento De diálogo Yo como les digo Siempre le doy a todo mundo El privilegio De la duda No creo Ni quiero creer Que haya detrás de esto Un elemento Político Como para que Desestabilizar ¿Qué es la protesta Entonces doctor? Bueno Una Yo creo que No han terminado De entender Cuál es el proyecto Nosotros vivimos Desgraciadamente En un país Donde lo que priva Es la cultura De la sorpresa ¿Verdad? Y no hay manera Por más que les he explicado La intención del Congreso Se borró todo aquello Se hizo un dictamen nuevo Que ustedes lo ven Son tres puntitos Uno Autorizar A las secretarías Para que Reacuden su presupuesto Y su POA O sea Su programa cooperativo anual Y se les dice Dónde deben priorizarlo Nunca En uno de sus puntos Dice Que hay que despedir Presidente Lo que dicen Algunos dirigentes Que esto es Ordenamiento Del Fondo Monetario Internacional Mire Dice que yo he platicado Con el fondo Creo que el lunes Lo voy a recibir No es cierto Por lo menos A mí no me lo han dicho Presidente El propósito Del fondo Y del gobierno De Estados Unidos Esta ley De colaboración eficaz Que en el Congreso Se aprobó Según el señor Narrala Es por orden De Heidi Fulton Que va a darle orden Dice Mire En primer lugar Hay algunos Que andan en política Y no saben De donde andan El Congreso Nacional De la República Es soberano Y no necesita Más legitimación Que su misma naturaleza Representantes Electos Directamente Por el pueblo La visita A la Encargada de negocios Fue una visita De cortesía Me preguntó Cómo estaba La ley De colaboración eficaz Esa es la ley Que mandó El Poder Ejecutivo Que es el que tiene Que tiene Iniciativa De ley Y que es una ley Muy sensible Hay que reconocerlo La señora embajadora No fue lo más correcto Porque más parece una orden Según algunos sectores Señor presidente Bueno Yo no lo sentí así Por lo menos en la plática Si hay alguna Mala interpretación O interpretación Inadecuada De lo que ella Puso ahí Sería La que tendría La vigencia De la ley ¿Va a ser Retroactiva O de aquí En adelante De la ley De colaboración eficaz Mire Todavía no se ha reunido La convención Que se prepara Para tal efecto Pero lo que Si hay que quedar Claro Es que Es una ley Que modifica Un código Procesal penal Por lo tanto Tiene que oírse La opinión De la honorable Corte Suprema De Justicia Porque así Hay todo un trámite Que ya la constitución Señala Y tenemos que apegarnos Igual La opinión Del ministerio Público Sobre todo El fiscal De la constitución Y de otros actores Como el colegio De abogados Una serie De instituciones También gubernamentales Y ONG Que tienen mucho Que aportar A respecto Ahí está El presidente Del congreso Nacional El doctor Mauricio Oliva Y las valoraciones Que se tienen Alrededor De esta ley O es un decreto Especial Para la transformación De la salud Y la educación Que ha dicho Manuel Zelaya Rosales Tenemos ahí Lo que ha posteado El coordinador General De libertad Y refundación Que hoy Ha acompañado En manifestaciones A la dirigencia Magisterial Y al sector Salud Que planteamientos Tiene Mel Zelaya Alrededor De esta problemática Sara Yspina Bueno En sus tweets Ha puesto Hace 10 años Advertimos Que el partido Nacional De Honduras Nos conduce A un desastre Y respondieron Con represión Persecución Presos políticos E hipotecando El país Ustedes Ni dialogan Ni debatan Ni debaten Imponen Reprimen Y mienten Libre debe Organizarse Y apoyar Protestas Hasta sacar La dictadura De Juan Orlando Este es un comunicado Que ha girado El coordinador General del libre José Manuel Zelaya En una de sus cuentas De twitter Pero también Ha llamado A la población Hondureña Para que Unan sus fuerzas Y se unan A las manifestaciones Que se están llevando En los diferentes Centros educativos Aquí hay otro Donde dice Que Él como coordinador Llama a toda La militancia Y bases A nivel nacional Una vez más A atender Y apoyar Todos los llamados De protesta De la clase trabajadora No permitan Que violen Sus derechos Sector salud Y educación Bueno vamos a cerrar Con el ingeniero Armando Hueso Dice Vamos a leer Mensajes al azar No den mi número Por temor a represalias Quiero saber Si el personal Que está por contrato En la Secretaría De educación Y en la Secretaría De salud Va a ser Despedido Buenas tardes Con todo el respeto Que se merecen Ábramelo A nadie por favor Bueno Vamos a leer otro Buenas tardes Al señor Ministro de Educación Exigimos material Y equipo En las instituciones De educación Asimismo Queremos que nos dé Respuesta Al pago De aseadores Y vigilantes En algunos centros Educativos Espero que nos respondan Con sinceridad Vienen o no Despidos Para personal Que no es afín A el partido Que nos gobierna Buenas tardes Para las autoridades De salud Y educación Siguen cometiendo Muchas irregularidades De corrupción Porque se está Nombrando Mediante el dedo Van a corregir Estos errores Con la nueva ley Solo pido Que se pongan La mano En la conciencia Están matando Al pueblo Con este tipo De medidas Porque mejor No dialogar Con sinceridad Sin tener De por medio La maldad Me da risa Como están Legislando En nuestro país Nos están viendo La cara Buenas tardes Al señor ministro De educación ¿Por qué no da respuesta Al pago Del crecimiento Vegetativo Del 2002? Bueno Este es un tema Ya recurrente Ingeniero Bien Solamente quería compartir Vamos a ver La respuesta A lo que Ah perfecto Aquí lo vamos a leer Aquí ha respondido Mire ya Escribió Manuel Zelaya Rosales Coordinador General Del Libre Ya leímos Con Saradí Espinal Lo que señala Mel Zelaya Del Partido Nacional Que hizo la advertencia Hace 10 años Hacia donde llevaban El país Y el presidente Del Partido Nacional Responde Dice Reinaldo Sánchez Hace 10 años Usted llevó En respuesta Manuel Zelaya Rosales A la peor crisis De la historia Estoy seguro Que no leyó La reforma Porque no llevaron Ninguna propuesta No debatieron Y al final A falta de argumentos Utilizan la violencia Hay una sola verdad La gente Los conoce Y es No más violencia Le responde El presidente Del Partido Nacional Aquí hay una guerra De Twitter No, no, si es que así Les retiene De costumbre Trump Esta es Implementación De los millennials Y de Donald Trump Ingeniero Sus consideraciones finales Muchas gracias Por el espacio Gracias porque Tengo la oportunidad De comunicarme Directamente Con el pueblo hondureño Pero principalmente Con los docentes De Honduras Yo quiero recalcar Esta ley Que se aprobó En el Congreso Nacional No Pretende Despedir Docentes Ni de forma masiva Ni de forma específica No pretende Privatizar Absolutamente Nada El único objetivo De esta ley Es mejorar Las condiciones De trabajo De los docentes En todo nuestro país Mejorar Las condiciones Para que las niñas Y los niños Puedan recibir clase En forma correcta Para ello Era necesario Hacer este Proyecto de ley Y que fuese Aprobado por el Congreso Porque legalmente Es la única forma Que teníamos Para poder mover Presupuestos De una línea A otra Y poner los fondos Donde necesitamos Para trabajar Estos cuatro puntos Que menciona la ley Así que pueblo hondureño Tengan la plena confianza Que nosotros estamos Para trabajar Para transformar La Secretaría de Educación Y para buscar Las mejores opciones De eficiencia Y eficacia En el trabajo Que desarrollamos A nivel nacional Muchas gracias Rosendo Muchas gracias Bueno El ingeniero Arnaldo Hueso Tres de la tarde Con dieciséis minutos Vamos a la pausa Ya regresamos Las cobertas Vengan con las cobertas De la colonia Pollo cacique Sin menudos Libra Veintitrés Setenta y cinco Carne para asar De cerdo Libra Cincuenta y dos Setenta y cinco Longariza Delicia Catracha Cuatrocientos Dezgramos Cuarenta y cuatro Noventa y cinco Papel higiénico Encanto Mil hojas Cuatro rollos Cincuenta y dos Sesenta y cinco Pañal para bebé Jueguitos Variedad de tallas Ciento Ocenta y seis Veinticinco Aprovecha las ofertas Del veintiséis de abril Al doce de mayo La colonia Acá te queremos Ven y disfruta Del único y delicioso Sabor que Campero Trae para ti Con el nuevo banquete Que incluye Ocho piezas tradicionales O con nuestra nueva Receta extra crujiente Cuatro papas medianas Cuatro panes Y cuatro refrescos Por tan solo Doscientos noventa y nueve Lempiras Escuchaste bien Doscientos noventa y nueve Lempiras Pídelo para llevar Autoservicio O servicio a domicilio Pollo Campero Más tuyo que nunca Ven y prueba Nuestras deliciosas Malteadas Por tan solo Veintiséis Lempinas Con el sabor Único de Campero La caspa No es un problema Superficial Y te lo demostraremos Este es el cuero cabelludo Dañado por el hongo Que produce la caspa Medicas Es el shampoo especializado Que evita Que el hongo Que produce la caspa Sobreviva Dejándote un cabello Y cuero cabelludo Sanos en pocos días Cambia tu shampoo De siempre Por un tratamiento Que si acaba Con el hongo De la caspa Tengo caspa Voy a la farmacia Y pido medicas Teatrical con células Madre de una flor Usa su poder Para una piel hermosa Regenera tu piel Con teatrical Crema facial Con células Madre de una flor Nuestro querido Samuel Martínez Estuvo de cumpleaños Y el staff Del programa Los del cuarto Le hicieron Una celebración Reconocido por el personaje Icónico y divertido Moncho Moncho Director y presentador Del programa Los del cuarto Recibió el cariño Y una celebración Por parte de todo El staff Del programa Usted puede seguir Las ocurrencias Y su buen humor Todos los sábados A las 10 de la noche En los del cuarto Por TSI Esperamos que nuestro compañero Siga cosechando éxitos Como lo ha hecho hasta el momento Y siga trayendo Sábado a sábado Su buen humor Solo lo mejor Aquí En espectáculos A través de la tarde Y déjenme comentarle Que este fin de semana Usted debe de cocinar Con harina doña blanca La doña de las harinas Siempre nos sorprende Y ahora con la nueva presentación La harina doña blanca Es especial para hacer Tortillas de harina La receta la pones tú Con doña blanca Tus tortillas Las quedan más suaves Blancas Y con buen sabor Prepara tus baleadas Con tortillas Hechas con harina Doña blanca 3 con 20 minutos Nos encontramos hoy Con Noé Quiñones Él viene a darnos A conocer más información Sobre el segundo Encuentro de Desarrollo Económico En Santa Rosa de Copán Muy buenas tardes Y bienvenidos Muy buenas tardes Muchas gracias Por permitirnos dar a conocer Nuestro evento Así como usted lo manifestaba En Santa Rosa de Copán Vamos a realizar Este 8 y 9 de mayo El segundo encuentro Desarrollo Económico Territorial Es un encuentro centroamericano Donde van a participar Pues asistentes De los cinco países De Centroamérica Y pues estamos muy contentos De que Santa Rosa de Copán Abra las puertas A este tipo de eventos Porque nos da a conocer A nivel centroamericano Como una de las ciudades Más importantes De nuestro país Honduras En el tema de desarrollo De eventos de este nivel ¿El lugar donde se va a realizar Y el horario? Bueno, el evento Se va a desarrollar Inicia el 8 El 8 de mayo A las 8 de la mañana En el salón De lo que es El colegio de abogados Del capítulo de abogados De Santa Rosa de Copán Y termina el día 9 A la 1 de la tarde Pues nosotros estamos Invitando a las diferentes personas Que deseen asistir A este evento Que va a ser muy importante Para poder aprender En temas De cómo Los países centroamericanos Han ido desarrollando Sus territorios En cada una de las ciudades La invitación Don Noé A toda la población Hondureña Que está cerca De Santa Rosa de Copán Para que pueda ir A este segundo encuentro De desarrollo económico Bueno Queremos invitarles Puede pedir información Y seguirnos a través De las páginas oficiales Que es la página En Facebook De segundo encuentro centroamericano Y también están Las páginas propias De los organizadores Del evento En este caso Adelzar ¿Verdad? Ahí pueden encontrarnos Como Adelzar También en otra página Que se llama Instancia Ciudadana Ahí estamos brindando Toda la información Para que puedan participar Vienen exponentes Muy importantes Para este evento Incluyendo El expresidente De Guatemala El licenciado Marco Vinicio Cerezo Que va a estar con nosotros En la primera exposición Sobre el tema De participación ciudadana Bien Muchísimas gracias Don Noé Quiñones Que nos da a conocer La información Sobre el segundo encuentro De desarrollo económico En Santa Rosa De Copán 3 con 23 minutos Un resumen de noticias De Amaris Torres Buenas tardes Buenas tardes Gremios magisteriales Médicos especialistas Personal administrativo Del sector salud Universitarios Y demás Se unieron este día A la jornada de protestas Como medida de presión Para lograr la derogación De dictámenes Que lesionan sus intereses El hondureño José Adalida Mayar Guetta Cuñado de los hermanos Valle Valle Fue extraditado Hoy A los Estados Unidos Acusado Por los delitos De narcotráfico A partir de la próxima semana El Congreso Nacional Iniciará con la revisión De contratos De generación De energía eléctrica Que se han firmado Con empresas Que ha contratado El consorcio colombiano Energía Honduras Unos 67 Hondureños Indocumentados Han fallecido Por diversas causas Y han sido repatriados Entre enero y marzo De este año A la nación hondureña Según comunicó El Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras Hasta que este resumen En Damaris Torres Para HRN Y la tarde De TSI Nos vemos en vivo A través de la tarde Y agradecemos Por este presente Que nos han regalado El día de hoy Don Noé Quiñones En este segundo encuentro Todo producto Hecho por manos Hondureñas En Santa Rosa De Copán Así que Muchísimas gracias Por esta información Vamos con Yari Barahona Para que nos detalle Los precios De los productos De la canasta básica Un monitoreo En los diferentes mercados De nuestra capital Buenas tardes Buenas tardes Rosendo Saray Nuevamente Desde la feria Del agricultor Y el artesano Ya ubicados Para saber Como están Los costos De los productos De la canasta básica Para esta semana Don Jimmy Ponce Prácticamente Nos estamos despidiendo De abrir ¿Verdad? Es correcto Y hay un saludo A los que están en estudio A los televidentes La verdad es que Después de ese descanso Que tuvimos esta semana Recién pasada En cuanto a que no funcionó La feria del agricultor Hemos regresado Con una estabilidad De precios Cuatro productos Específicamente Bajaron de precios No ha subido ninguno Los cuatro productos Son los cítricos Hablando de limón Que bajó de cuatro A tres lempiras Y de tres a dos lempiras Lo que es limón indio También la lechuga De catorce a doce Y la maracuyá Que de cuatro Pasaba de tres lempiras La unidad De ahí no hay ningún movimiento ¿Qué le parece Si empezamos con el precio También del cartón De huevo ¿Cómo estamos ahorita Con los precios? Bueno igual Estabilidad Desde cuarenta lempiras A setenta lempiras Que es el huevo Grande Y algunos que prefieren Llevar huevo y humbo Pues vale setenta y ocho lempiras Pero Hemos tenido esta estabilidad Desde diciembre Del año dos mil Dieciocho Y así hay otros productos También de Básicos Como los granos Que siguen a cincuenta y seis Lempiras a la media Ahora con el tema De la sequía Que sigue asotando En la zona sur del país El tema de los derivados De la leche Los quesos De la mantequilla ¿Cómo está? Nos alegra Que es un producto Que a pesar de Poca producción de leche Es decir Ya se entiende Que ha bajado La producción de leche Por la Que azota No solo la zona sur Sino que todo el país Se ha logrado estabilizar Ese precio El queso lempiras La mantequilla El quesillo Cuarenta y dos Y el queso semiseco A cincuenta y cuatro lempiras La libra Cuéntenos Después de la semana santa ¿Cómo ha estado la afluencia De las personas Que vienen a comprar? Muy bien Recordemos que mucha gente Pues sale De su casa Y queda sin producto Al regresar Pues viene a hacer Sus compras Normalmente Desde la mañana Estamos bastante llenos La feria del agricultor Como casi una costumbre Pero hoy Regresando en semana santa La afluencia ha sido mayor Cuéntenos Las carnes ¿Cómo están? Don Jimmy Y el producto De la temporada Por ejemplo Los mariscos ¿Cómo están? En cuanto a carnes Hay estabilidad Ya tenemos varios meses En cuanto a lo que es El cerdo que bajó Igual lo que es La carne de RS Ya hace cuatro meses Que se vieron En ese movimiento Se mantiene a cincuenta lempiras La carne de cerdo La de RS 63 Y en cuanto a los mariscos Ya para la próxima semana Vamos a tener rebaja Entre cinco, diez Y hasta quince Veinte lempiras En algunos Algunas presentaciones De camarón Lo que es la rebaja Que se le hace Posterior a la semana La semana santa El pescado fresco Incluyendo en este filete ¿Los frijoles? Cincuenta y seis lempiras Tenemos producto Bastante nuevo Y su precio Igual que Desde hace ya Siete meses Está manejando Este precio Los frijoles A cincuenta y seis lempiras Entonces hay buenas noticias Solamente Hay rebajas Cuatro productos Que rebajaron Lo que les mencioné Y a esperas Pues que La parte industrial No vaya a golpear Al bolsillo del consumidor Incrementando los productos Que ellos procesan En el caso De los productos De la canasta básica Familiar Como arroz Azúcar Grasas Pastas Que eso si vendría A afectar muchísimo Al consumidor Le agradezco mucho Jimmy Ponce Camino Ayúdenme acá Porque nosotros Nosotros siempre conversamos Con los empresadores De esta zona De la feria De la agricultoria A ver a ver a ver Vamos para acá ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Ya que rehenen las Me gusta Me gusta ¿Verdad que sí? Aquí nos estamos visitando Cuéntanos Gracias al señor Le damos gracias Porque viste que Que no tenía Pero hay veces que no Pero hay veces que no Habían quedado Yo decía Y en verdad Porque viste que hemos Vendido lo suficiente ¿Para qué? Pero hay una descripción Entonces ¿Cómo tienen los productos? ¿Cuántos son los precios? Mire Bueno, sí Mire, vamos a empezar Cosas que tenemos Súper baratas Y que le decimos A nuestros clientes Que nos están escuchando Que Santos Hernández Del sector de Letacherí Que los está esperando Aquí bajo los brazos Miren Tenemos aquí En primer lugar El repollo Usted lo ve Tenemos a 10 lempiras Tenemos lechugas A 10 lempiras Remolacha A 10 El brócoli Si está un poquito A 15 Y a 10 el pequeño Y tenemos A 3 por 10 Tenemos Frijolitos A 10 la bolsa La malanga Está a 6 la libra Y la yuca Vamos a 7 la libra Y le damos a 3 por 20 Ajá La cebolla Y mire Lo que se ha incrementado La cebolla Bajó un poquito Porque ha estado a 15 Y ahora ya se encuentra Como a 13 Y a 12 lempiras Lo que incrementó Fue la papa Porque la semana pasada Estaba La antepasada Estaba más barata Y ahorita Si ha incrementado El precio Es decir Que la papa Es uno de los productos Que ha aumentado Pero por ejemplo El tomate La mora ¿Cómo está? No El tomate se mantiene Más bien en virtud De subir Bajó Porque estuvo 15 lempiras Y ya se encuentra 12 y 13 lempiras Es decir Está cómodo entonces Está bajo el tomate Y así Lo único que se incrementó Solo fue la papa Y ahí Todo súper barato Y principalmente El sector Le Paterique Que es donde producimos Toda la agricultura Que bueno Le agradezco Muchísimas gracias Santos Hernández Del sector De la vida ¿Verdad? Con doña Santos A Chendo Exactamente Si siempre estamos En el banquillo Bueno para que vea La verdad Que tienes El club Sucefán Ya activado Y que nos felicite Cuando esté ahí En el programa Siempre estamos Viendo a las 8 Y siempre estamos Ahí Le gusta en enero Mira guapo Bueno compañero Estamos con ustedes Bien Gracias Yari Un saludo a Santos Hernández Vamos a ir a la visita Salúdenla hoy En el banquillo Si vamos a ir a la visita Usted debería de tener En el banquillo Gente del mercado Ya hemos tenido Y hemos tenido Emprendedores del bazar Del sábado Yo no soy como ciertas personas Que Así dejemos lo mejor Don Eduardo Hablando de Eduardo En el bazar del sábado Don Eduardo Cototávora Yo como no tengo Pelos en la lengua Y no soy Tapadera de nadie ¿Sabe qué dijo Esta dama Que tiene a mi par? Que tengo a mi par ¿Qué dije? Usted que tiene envidia Que yo siempre hablo Bien de Cotot Decirle a Cotot Que se ponga a dieta Don Eduardo Buenas tardes Caballero Adelante Mentiras Cotot Sería incapaz Yo hablar de usted De esa manera Buenas tardes Don Rosendo García Saray Una más apuntada Una más Una más Yo hablo Hoy vamos a hablar Del bazar del sábado Porque mañana Tercer Aniversario Del bazar del sábado Donde aquí Incorporación Televisentro TSI Emisoras Unidas Cámara de Comercio Industrias de Cortés Se le ha dado El apoyo A todas Estas personas Que con su idea Han emprendido Un negocio Y ahora Están saliendo Adelante Tenemos Manualidades Comida Arte Sabor Así es verdad Doña Karina ¿Qué tal? ¿Cómo van a ventar de tacos? Ajá Cuéntenme Van súper bien Fíjense Porque las personas Que lo van probando Se le quedan encantados Y vuelven a comprar Por supuesto ¿Cómo el paquete de tacos Aquí en el bazar del sábado? Vale 100 lempiras El paquete Y trae 7 tacos El paquete Estos son de pollo Son de pollo También hago de res Entonces Las personas pueden pedir De los dos Aquí en el bazar del sábado Así como a Saray Que no le gusta cocinar Solo tiene que venir Al bazar del sábado Compra el quete Y se los lleva Y los tira a la fridera Y cabal ¿Verdad? Así es Puede comer aquí también Aquí lo tenemos Para comer aquí En el local Y para que se lleve Su paquete para la casa Son prácticos En 15 minutos Tiene su cena O su almuerzo ¿Verdad? Así es Y son 7 tacos El paquete 100 lempiras 100 lempiras Mire son Realmente Se ahorra bastante trabajo La persona Porque todo lo que implica Hacer tacos de pollo Es un proceso bien grande Así es Entonces la persona Ya solo se los lleva Directo para echarlos a la plancha Porque no necesita Usarlos con demasiado aceite Se pueden hacer a la plancha Que bueno Oigan Mira bien rico Estos tacos Súper tacos Son grandes 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 Siente carne De pollo Miren Entonces Con dos tacos Una persona normal Queda Pollo con zanahoria Sí, poquita zanahoria Oigan Para que agarre buen gusto ¿Verdad? Mala salsita La salsita También se la regalamos A la persona Invíteme Todos los televidentes Y oyentes De HRN De la voz de Honduras Y de TSI Para que vengan mañana Sí, mañana está de aniversario Estamos de aniversario Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Va a estar abierto Van a haber premios Sorpresas De hecho Super tacos Va a estar dando Regalitos a las personas Que vengan a comprar tacos Entonces los esperamos Me gusta Oiganme Le entiende usted El mercadeo Ah, pues sí Hay que Así es Voy a ver si le traigo A Chendo Sí, tráiganmelo para acá Y acá le vamos a dar Tracos Y le vamos a dar Una sorpresa también Pero live Sí, también Sí, vamos a hacer live Así es Bueno ¿Cómo está Mi querida Andrea Madrid? Al fin Descubrí ¿Por quién es Que me sacan tanto dinero? Mi hija Pero ya veo Que me llevo Corazón Oiganme Qué bonita Toda esta joya Está pidiendo rebajas ¿Le va a dar? Claro, claro Ya damos descuento especial Ah, bueno Así es Oiganme ¿Cómo surge Creaciones Madrid? Bueno Creaciones Madrid surge Hace más de dos años Con la necesidad De un ingreso extra A nuestro hogar Esta es una idea De mi mamá y mío Y el nombre Creaciones Madrid Es un nombre a mi padre Y estamos en el bazar Hace más de dos años también ¿Y qué tal? Un proyecto grandioso La verdad que ha sido Una puerta Para muchos emprendedores Ha cambiado la vida De muchas familias También Y agradecidos con el bazar Y felices Porque llega A esos tres años De estar Bueno, oiganme Dos años Y solo está su mamá Y usted Y ya tienen más personas Por el momento Estamos mi mamá y yo Oiganme ¿Qué me llama la atención Este? Este, por ejemplo Sale en 350 Ese es Junco De Santa Bárbara Junco Oiganme Qué bonito está esto Estas son Bueno, ¿Cómo se le llaman Ustedes las mujeres? Esas son vinchas De las que se dan De las que se dan Y esas, ¿Cómo las tienen? Bueno, esas tenemos Desde 200 lempiras Hasta 450 Depende del estilo ¿Y las zapatillas? Las sandalias Sandalias, ajá Sandalias tenemos De 550 Hasta 1400 Depende del estilo Y la plantilla Este es 100% Hecho aquí en Honduras Decorado por nuestras manos ¿Hasta qué precio Aquí? 1400 Depende del arte, ¿verdad? Depende de la decoración Sí, porque son cristales Son cristales Miren, qué bonito está eso Y allá tenemos pulseras Tenemos pulseras Bueno, ya nos estamos Adelantando para el Día de la Madre Ya pueden ir comprando Sus detalles para el Día de la Madre Tenemos pulseras para mujer También tenemos para caballero Collares Aritos Ya para el Día de la Madre Ya tenemos nuestras cajitas Para dar el regalo Para que solamente lo compre Y se le entregue a Oye, qué bonito es esto ¿Cuánto salen estos baritos? Estos salen en 650 Es baño de oro y perla Baño de oro y perla Este es perla, ¿verdad? Este es perla barroca Qué bueno Bueno, invíteme por favor Que vengan mañana Todo mundo Al tercer aniversario Del bazar del sábado Claro Les invitamos a que vengan mañana Tenemos un horario especial De 10 a 8 de la noche Habrán conciertos Entretenimiento para todas las edades Juegos pirotécnicos Y muchos regalos también Descuentos tendremos también Pueden buscarnos Creaciones Madrid Les invitamos Así es Así que usted amigo oyente Amigo televidente Aquí en el bazar del sábado En Expocentro De San Pedro Sula En el salón de los emprendedores Mañana estamos de fiesta Mañana la vamos a pasar a lo grande Mañana usted venga Porque hay descuentos Hay sorpresas aquí de Tacomari Ah, Cari, Cari, Cari Y también de Creaciones Madrid Así que Vénganse mañana Aquí al bazar del sábado En Expocentro De San Pedro Sula Cámara de Comercio E Industrias de Cortés Emisoras Unidas Corporación Televisentro Dándoles a conocer El talento De los hondureños De nuestros emprendedores Que mañana En este importante proyecto Cumplen tres años Y aquí hemos conocido Historias Superación Y de muchas personas Que ahora Tienen sus negocios En otros lados Aquí en la ciudad De San Pedro Sula En Tegucigalpa Y también En otras partes Del país Vamos a una pausa comercial Aquí En la tarde De HRN La voz de Honduras Y TRI Disfruta el verano ahorro Que te trae Autorepuestos Viaja seguro Con este kit de verano Al precio más bajo Lleva tu kit de afinamiento A mitad de precio Batería Excite Al precio más bajo Y ya estás al 2x1 El Dr. Yokuro Tu coche Te recomienda Buscar siempre La mejor calidad Que ofrecen Los repuestos originales Con garantía de aplicante Autorepuestos Visita nuestras autotiendas Ahora abierta Los domingos Autorepuestos Mejores marcas Mejores precios Cuando hablamos De deportes Hablamos de pasión Pasión que llevas contigo Y que disfrutas Hasta con quien No conoces Ahora con el nuevo Canal de deportes En Honduras Tigo Sports Te llevas tu pasión A todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido Y conéctate a tu nuevo Canal de deportes Con el mejor contenido Vive cada jugada Grita cada gol Y celebra con cada triunfo También vive tu fútbol Hondureño Con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión La llevas contigo Tigo Sports Para que sigas Para que sigas luciendo Unas piernas hot Solo por este mes Todas tus cremas Goico Echea Con 25% de descuento Brinda a tus piernas Una sensación de alivio Y frescura al instante Siente las más livianas Mucho más relajadas Hot De Goico Echea Con 25% de descuento Nuevos parches carbón Lo último de la tecnología De asepsia Aplícalos en espinilla Antes de dormir Su exclusiva fórmula Con carbón y ácido salicílico Absorbe la intersección Purificando los poros De la noche a la mañana Disminuye el 62% Del diámetro de la espinilla Dermatológicamente comprobado Nuevos parches carbón De asepsia En la escuela Yo no era de los que jugaba Sino el que armaba Los equipos en el recreo ¿Por qué? ¿No te gustaba? ¿No era bueno para jugar? No era bueno para jugar Y yo trabajaba En el autoservicio De un tío Trabajaba Yo me encargaba De la parte de roviniar Los carros Y me acordaba Cuando vivía En Trinidad Santa Bárbara Haciendo radio Que me pagaban 200 empiras por partido Y me tenía que narrar Dos a la semana Para hacer 400 Y con eso Sacar adelante la semana Porque yo vengo De un lugar Y le pasa mucho Muchos niños Que sueñan Con ser alguien En la vida Y es prohibido soñar A veces Porque son sueños Irrealizables Con Pineda Chacón Cada sábado Por TSI Con Pineda Chacón Con Pineda Chacón Saludos amigos De la tarde Bienvenidos a este Último segmento Del programa De este viernes 26 de abril Hablamos del fútbol Del deporte nacional E internacional Daremos un repaso Por lo más importante Le saluda Chibi Rodríguez En la compañía De Renan Núñez Buenas tardes Renan ¿Cómo te va? Buenas tardes Jimmy Saludos a los amigos oyentes Y por supuesto Los televidentes También estamos Completamente en vivo Desde la cabina De la N Grande Y de TSI Para todo el territorio Nacional Y para todo el continente Porque también Observan en el sur De América Jimmy Como también En la Unión Americana Así que Todos los temas del día Hoy aquí En los deportes A través de la tarde Bueno empecemos Hablando de la fecha 18 Mañana sábado Se van a jugar Los cinco partidos De la última Jornada de las vueltas Regulares Al concluir estos partidos Pues ya tendremos Definidas las llaves De repechaje Los semifinalistas Y veremos Si mañana se define El tema Del descenso Porque podría Prolongar Se podría extender Si empatan Honduras Del Progreso Y Juticalpa Mañana Pero vamos a revisar Esta jornada Todos los partidos Comienzan a las tres De la tarde Lo bueno Lo invitamos A que nos escuche Por HRN Tendremos el detalle En cada uno De los estadios Algunos partidos También por deportes Debe ser Por supuesto Se involucran Honduras Del Progreso Que es el partido Clave Seguramente Estará La pupila Puesta De todos los hondureños Sobre este compromiso En la Perla de Lulúa Donde el Equipo Honduras Donde el Progreso Reciben Y de igual manera A la misma hora A las tres De la tarde Real de Minas Va frente a Maratón Mientras tanto En la capital De la República Motagua Estará Frente al Vida Del puerto De la Ceiba De la Hombro De la Hombro De la Hombro De la Hombro Y los últimos antecedentes Nos dicen que Es un equipo Nítidamente superior A sus rivales En casa Sigo creyendo Que se definirá Mañana sábado Que un ganador En este partido Wilmer Cruz Superman Cruz Es el técnico De Juticalpa Carlos Ordóñez Estuvo Visitó El entrenamiento De los canecheros Pudo conversar Con el técnico De este equipo Y me gustaría Compartir La opinión Del Superman Cruz Antes de encarar Este crucial partido Tanto para Juticalpa Como para El Honduras De El Progreso Si claro No yo estoy nervioso Estoy nervioso Si alguien Que es técnico Le dice a usted Que no siente nervio Nosotros los entrenadores Pasamos nerviosos Todas las semanas Porque estamos viviendo Domingo a domingo Partidos Y siempre Calan los nervios Pero intenta uno ser fuerte Para no transmitir Porque El jugador El jugador a veces Analiza a su técnico Entonces yo tengo que mantener Siempre Las mismas formas Como yo vine acá Pues así me estoy manteniendo Con ellos Manejándome de la misma manera El estado de ánimo Del jugador En las horas Antes del juez Es importante Y ellos van a decidir Ellos van a decidir La suerte De este equipo Nosotros ya Ya estamos haciendo Los últimos Retoques De lo que podemos dar O lo que podemos aportar Así habla Don Wilmer Cruz Compartiendo Interioridades De cómo vive Estas horas Antes de este partido Con mucha experiencia Que tenga un director técnico Jimmy A 90 minutos De salvarte O de mantener La categoría No es fácil ¿Verdad? Más cuando Estamos hablando De un director técnico Que también tiene aspiraciones A dirigir En equipos grandes Bueno Superman Está con Juticalpa Esos nervios Que expresa Que sienten Espero que en la interioridad Con los jugadores Sea otra Porque Si no Ese nerviosismo Se transmite Y en este momento Se debe hablar Con mucha seguridad También Así como habla Raúl Cáceres Es el técnico De Real de Minas Claro A Real de Minas Le acompaña No solamente Los resultados Sino el rendimiento Es un equipo Que juega muy bien Todavía no está salvado Real de Minas Pero en el Ni En caso de empatar Se salvan Si pierden Y hay ganador Entre Honduras Proceso Juticalpa Se salvan Solamente si pierden Y hay empate En el Humberto Micheletti Real de Minas Tendría que sumarse Al Es el mejor De los cuatro Pareciera que es el mejor De los cuatro En cuanto a un rendimiento De estabilidad En las últimas fechas Pareciera Y creo que lo es Habría que ver Si tienen que enfrentarse En eliminatorias Como le iría Pero yo creo Que Real de Minas No desciende Mañana Escuchemos a Raúl Cáceres Director técnico Del Real de Minas Primero que todo Analizar al equipo contrario Sabemos con quien Vamos a jugar Sus virtudes Sabemos que es un equipo Y aparte de eso De sus virtudes Es La situación En que está el equipo Lo que juega También Maratón Pero igual Nosotros hemos hecho Lo nuestro Tenemos los argumentos El material humano Porque no Ese recurso Que ha sido ahorita Fenomenal ¿Verdad? Sabiendo de que En nuestras manos Nos está Poder sacar Este compromiso Profe Se acaban ya Las palabras Aquí ya Quedan 90 minutos Usted hoy ¿Qué más lo motiva? Primero Ese objetivo De la salvación Que ustedes Prácticamente lo tienen Y el otro El poder Empezar a la liguilla Eso es lo bonito De esto Yo lo dije Hoy en la mañana Con un colega De ustedes Que Lo bonito De esto Está en que Lo que tiene Real de Minas No tiene el resto De los tres equipos Que están acá En esta misma situación Todo el mundo Estamos velando Por salvar la categoría La diferencia Real de Minas Es que está con esa posibilidad Y vamos a luchar Por esa posibilidad Porque yo lo he dicho Tenemos que pensar en grandes Y actuar como grandes Y es lo que se ha evidenciado Durante lo que va del torneo Bueno Cáceres Tiene toda la razón el hombre Ha tenido un trabajo tremendo Sin duda alguna O sea No solo Es Intentar ganar Para salvarse Sino que Intentar ganar También para Para clasificar Sería algo Extraordinario En 12 meses Para el equipo Recién llegado Al fútbol De primera división Reminas Bueno Mañana Serán los partidos Recuerde Estaremos desde Las dos de la tarde Por HRN Transmitiendo Los Bueno la previa Obviamente el desarrollo De los partidos También conectados Con emisoras unidas Vamos a la pausa Vamos a regresar Para repasar algo Del fútbol internacional Y El cierre Que tendremos siempre Aquí en la tarde Ya venimos Hey amigo ¿Qué haces ahí? Si tú ¿Tenés celular? Si Si tengo Bueno ¿Tenés celular? Tienes billetera Con tu nueva billetera Móvil Tengo Puede ser todo Para lo que estabas Haciendo fila Pasale dinero A tu hermana A tu alero Y a tu abuelita Además cobra tus remesas Ahí mismo En tu celular Y retire efectivo En la red de cajeros automáticos O en tus puntos Tengo Hiciste todo sin moverte Y gratis Descarga ya tu billetera móvil Tengo Esto es mi sueño Lo que estoy viviendo Tantas cosas a la vez Dando conciertos Acabo de grabar un disco Dando entrevistas Vivo a mil Como la mayoría de las mujeres Y quiero aprovechar cada minuto Yo uso Cicatricure Beauty Care Hidrata mi piel Me protege del sol Previene mis líneas de expresión Entre una cosa y la otra Y estoy lista Con Cicatricure Beauty Care Cuido mi piel en un segundo Y al resto del tiempo Hago lo que me gusta Teatrical con células madre de una flor Usa su poder para una piel hermosa Regenera tu piel con Teatrical crema facial Con células madre de una flor Lo que necesitas este verano Lo encuentras en el bazar del sábado Las comidas de la temporada Las bebidas refrescantes Y los accesorios para impresionar en la playa Disfruta de gustitos veraniegos Que solo hay en el bazar del sábado Y encuentra variedad de productos Hechos por nuestros emprendedores Síguenos en redes sociales Y conoce todo lo que te ofrecemos Visítanos en San Pedro Azul en Expocentro Y en Tegucigalpe en el Boulevard Juan Pablo II Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Televisentro y Emisoras Unidas Apoyando lo nuestro Desarrollamos Honduras Este sábado Tres pantallas A las 3 de tarde Con tres partidos Impuyendo la final por no descender La pantalla de Deportes Televisentro Tendrá la definición del liderato Y de la permanencia Somos Deportes Televisentro La casa de la liga 5 estrellas En nuestra sección TVC Play podrás disfrutar episodios completos de tus telenovelas y programas favoritos En todo momento y en cualquier lugar Ponte al día y revive los momentos más emocionantes de tus historias Además, disfruta de una gran variedad de contenidos nacionales e internacionales Entra a TVC Play dentro de la web y hazte el epicentro ¿Qué creíste? Yo lo vi, yo lo vi ¿Que no regresarían? Pues compartimos contigo la mejor noticia del mes Muy buena Sí, los genios del entretenimiento regresan a 7 Todo exagerado, ¿no? Así como lo escuchas Todos los chismes de tus artistas favoritos Y la información más irreverente Seguirá siempre en nuestra pantalla Un poquitito más temprano Lili Estefan y el Gordo de Molina Bueno, ya no tan gordos ¡Qué maravilla! Estarán nuevamente desde el lunes 29 de abril a las 7 de la noche ¿Me entendiste? El Gordo y la Flaca De lunes a viernes, 7 de la noche Y su repetición a las 7 de la mañana por Telecadena Seguimos en la tarde con Renan Núñez Y con usted, amigo que me escucha y sigue Gracias por TSI, por HRN En instantes, Carlos Riedel presenta por HRN Live y TSI Brian Acosta es uno de nuestros legionarios Que se está destacando en su primera temporada en la MLS Mañana estarán enfrentando con su equipo al San José Earthquakes Y fue entrevistado por el sitio oficial del FC Dallas Lo hacen en español Así que nos da la oportunidad de verlo y también de escucharlo Por supuesto, Brian Acosta que se ha convertido en un jugador referente Es apenas su primera temporada en la MLS Y vaya que lo ha hecho bien Así que lo escuchamos, ¿te parece, Jimmy? Perfecto ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Toyota Stadium de la ciudad de Frisco Donde el sábado a las 2.30 de la tarde hora del centro FC Dallas Recibe a San José Earthquakes Conmigo, la figura hondureña Brian Acosta Que se mandó un golazo contra el Atlanta United Que estuvo nominado a gol de la semana Brian, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros Felicitaciones ¿Sigues marcando la diferencia también en este equipo? Bueno, la verdad que muchas gracias Muchas gracias por el espacio que me brindas Y bueno, seguimos haciendo las cosas bien Lo importante es que sigan haciendo las cosas bien Para que el equipo pueda sumar Y bueno, preparando el último día para el partido del sábado Y esperamos que sea un partido muy importante para nosotros Que sea una victoria y que podamos sumar de tres, ¿no? Hablábamos hace unos días de tu adaptación al equipo Venías de estar ausente dos fechas por lesión Y sin embargo lo haces bien en los minutos que juegas contra Atlanta Y metes ese fenomenal gol Sí, venía ahí por una pequeña lesión Estuve dos semanas fuera Pero bueno, creo que la semana previa al partido contra Atlanta Me recuperé muy bien Trabajé con el grupo un par de días Y bueno, el profe decidió de que yo podría viajar Y la verdad que fue una acertada decisión del profe Pues la verdad que ya tenía muchas ganas de regresar Y que mejor forma de regresar con gol, ¿no? San José viene haciendo las cosas bien Parece que ya le entendieron lo que pretende el técnico Almeida Empataron a dos contra Seattle Y vienen del pasado fin de semana Ganar 4 a 1 contra el equipo de Sporting Kansas City Me imagino que será un partido distinto para nosotros A aquel San José de hace tres semanas Sí, sí, sabemos, como te lo dije, la capacidad que tienen los jugadores de ellos Pero bueno, creo que nosotros nos tenemos que hacer respetar en nuestra casa La verdad que en casa nos hacemos fuertes La afición nos ayuda La verdad que no podemos dejar ir puntos aquí en casa Y esperamos pues sumar de tres, ¿no? ¿Con cuál gol te quedas? ¿El de Atlanta o el de Los Ángeles? Con los dos, con los dos Me quedo con los dos Dos colazos Importante que contribuyen con el equipo, ¿no? Gracias, Brian Suerte y que vuelvas a marcar Muchas gracias Brian Acosta, señores A las 2.30 de la tarde es el partido Este sábado aquí en este escenario Toyota Stadium de la ciudad de Frisco FC Dallas contra San José Gracias Gracias, sin duda, por permitirnos escuchar y ver también a Brian Acosta Sí, la mayor parte de los hondureños que últimamente han llegado a jugar a la MLS Han tenido éxito Por supuesto, Acosta se ha acomodado fácilmente ¿Verdad? Un equipo como Dallas Bueno, estaré ofendientes también de los legionarios Y su actividad este fin de semana Hoy en Inglaterra, Liverpool goleó 5 a 0 al Huddersfield Town Para nuevamente tomar el primer lugar en la Liga Premier Pero el Manchester City jugará el domingo Y si gana el City le volverá a sacar un punto Ahí estará esa pelea hasta el cierre de la Liga de Inglaterra ¿Faltan 5 jornadas, Jimmy? No, menos ¿Faltan 3? ¿3? O sea, ya a Liverpool le quedan dos partidos nada más Ok Y el City, pues, tres partidos con el juego que tiene este domingo En España, mañana el Barcelona puede proclamarse campeón de la Liga Siempre y cuando... Bueno, de dos formas Si el Atlético de Madrid que enfrenta a Valladolid pierde Barça es campeón Si empata Y el Barça empata o gana Barça es campeón Y si gana el Atlético y el Barça gana El Barça es campeón O sea, Barça probablemente mañana logre el título de Liga Va a enfrentar a Levante En su estadio Ha convocado a todos sus jugadores Ernesto Valverde para celebrar el título de Liga Vamos a escuchar justamente a Valverde Es el técnico del Barça Hablando de la previa de este juego Importante Porque puede significar ya la confirmación Que son los mejores de la Liga en España Esos partidos anteriores Los hemos solventado con... Con entereza Y además con garantías de ganar Sufrimos contra la Real Y otro día ganamos bien a la vez Y ahora, pues, bueno Nos quedan esos tres puntos Que, bueno Que el Atlético nos está llevando hasta el final Y suponemos que será Que será así A pesar de que ellos juegan antes Y, bueno Los jugamos contra un equipo que Que se está jugando El descenso Que, como todos sabemos Esos equipos en los últimos partidos Son los que Más puntos sacan Porque van muy apretados Y al otro día hizo un gran partido con él Contra el Betis Y, bueno Lo prevemos complicado Por lo que ellos están jugando Pero, claro Nosotros no estamos jugando el campeonato Y, desde luego Uno siempre espera eso, ¿no? Cuando empieza la temporada Poder jugarse El El título En tu casa Ante tu gente Encima con Tenemos cierto margen En el sentido que Hay cuatro partidos Por delante Pero, vamos No queremos fallar No queremos dejarlo para más adelante Y para nosotros Es el partido en el que Queremos ser campeones Señores Hemos llegado al final del programa De hoy viernes Muchas gracias Igualmente, Jimmy Enseguida viene Carlos Riedel Presenta por HRN Live Y también por TSI No se pierda Mañana el cierre De la Liga Nacional Adiós No se pierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.